En el día a día hay proyectos que se vienen desarrollando, se vienen de cara al presente año, tanto por temas de inseguridades que se vienen viendo, como temas de ejecución de proyectos a nivel público. Este año ya hemos visto, seguramente bastante de los que están aquí han visto muchos proyectos publicados, proyectos que se vienen, proyectos que se están armando, que se están ejecutando. Y qué mejor que trabajar de la mano con la propia marca para ver qué soluciones podemos ofrecer de cara a estos proyectos que se vienen. Sabemos que Dagua es una marca china ahorita con gran trayectoria y presencia a nivel mundial, entre las más reconocidas a nivel del mundo en temas de seguridad ciudadana, también con muy buenas tecnologías que vamos a estar conversando en el transcurso del día de hoy. Luis, quisiera que nos des un saludo, igual que José, saludar a todos los presentes y para dar inicio en unos cinco minutos, ¿no? Claro que sí, Saúl. Muy buenas tardes con todos. Agradecemos bastante su presencia, los minutos que se están tomando para poder compartir con nosotros este live. Hemos tratado que esta presentación, bueno, no una presentación, sino este live sea algo un poco más que una presentación, que sea un compartir, que sea un caso práctico y podamos nosotros obtener bastantes ideas de lo que ustedes van a necesitar o de lo que es Dagua para soluciones de seguridad ciudadana de una ciudad segura. Excelente, Luis, gracias por tu saludo. Es importantísimo siempre, Luis, yo le converso a todos los clientes, ¿no? Que de hecho el tener proyectos es importante, pero contar con el respaldo de la marca, yo creo que le da una potencia, una confianza siempre a los partners de enfrentarse a estos proyectos, ¿no? Y más que de seguridad ciudadana, que son de mayor envergadura, tienen mayor responsabilidad y de hecho que son más importantes, ¿no? Son mucho más importantes. Por ahí no sé si está José por allí, José, ¿nos escuchas? Sí, sí, buenas tardes con todos. Un gusto poder compartir esta tarde con ustedes y esperemos que pueda ser del agrado de todos este evento y esperando poder compartir la experiencia que tenemos o que hemos ido teniendo a través de estos años en seguridad electrónica. Excelente, José, gracias más bien por tu tiempo, por la compañía, el apoyo siempre a la marca para Croton y con todos sus partners asociados. Gracias, de verdad. Bueno, yo creo que podemos dar inicio allí a una breve presentación guía que nos va a servir para entalar esta charla live de Croton de la mano con Dawa, ¿no? Ahí Milagro nos está apoyando, Milagro, podemos iniciar. Para dar inicio a esto, nosotros lo que estamos haciendo es hacer una breve presentación de lo que es un poco decir lo que es Croton, lo que es Dawa como empresa. Este, y ya, buen momentito, vamos a iniciar, ¿no? Milagro, ya puedes comenzar, ¿sí? Pasando las diapositivas para ir guiándonos y dar inicio a lo que es esta charla. Milagro, ¿nos escuchas? Milagro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Pueden visualizar las PPTs? No, vemos nada más la portada. Ok. Sí, de todas maneras, lo que buscamos con esto es presentar un poco a Croton, ¿sí? Hacerles ver y comunicar a ustedes que Croton es una empresa que tiene más de 20 años de trayectoria en el mercado mayorista, que trabajamos marca reconocida Dawa por excelencia a nivel de seguridad. Pero, no, me estoy grabando la máquina. Ya, no te preocupes. Si no me das permiso, yo lo puedo compartir. También. Este, bueno, y Croton, lo que busca es siempre ser ese brazo derecho, ese compañero para ustedes de cara a los proyectos de intermediario con la marca. Siempre vamos a estar apoyándonos, ¿no? Este, mutuamente, con el sentido de darle a ustedes todo el soporte y respaldo, ¿no? Croton tiene, este, dos almacenes actualmente en Lima, donde abergamos todo nuestro equipamiento. Tenemos todo un staff, todo un equipo que nos apoya para proyectos. Tenemos área de soporte, tenemos área de venta, tenemos distintos canales, lo cual siempre estamos dispuestos a trabajar con ustedes de la mano para, para, este, dar las soluciones efectivas, ¿no? Siempre lo dejemos, y aprovechando que está aquí Luis y está José, los comprometemos siempre a trabajar de la mano con todos ustedes, con todas sus consultas, que, que siempre toquen la puerta, vean en Croton un aliado, que vamos a hacer ese gateway, ese puente de, de, de confianza y comunicación de cara a la marca, ¿no? Entonces, eh, un poco quería, eh, eh, indicarle, mostrarle lo que es Croton. Voy a compartir mi pantalla, este, para que podamos ir viendo, ¿no? Un poquito lo que es esto. Me van indicando allí, si ven mi pantalla. Creo que se juega también, vamos a ver aquí. Croton, vamos a compartir. Y, bueno, este, voy a darle el pase, este, un poquito a Dawa para que también pueda conversarnos un poco de lo que va a ser, eh, nos muestren un poco lo que es Dawa, ¿no? Creo que allí Luis nos puede apoyar un poquito en darnos un, un breve resumen de Dawa, su trayectoria, su presencia en, en Perú y a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en proyectos de seguridad ciudadana también. Claro que sí, eh, Saúl. Bueno, eh, como ya les, les, les ha, les he indicado, Saúl, nosotros en esta oportunidad estamos haciendo una presentación en conjunto con, con Croton, eh, y queríamos contarles un poquito de, de Dawa. Muchos de ustedes posiblemente, eh, ya nos conozcan y hay algunas, eh, otras personas que, que recién están tomando contacto y desean conocer acerca de nosotros. Eh, nos, nosotros como Dawa somos una empresa proveedora de servicios y soluciones, eh, soluciones inteligentes que están basadas en, en video. Nuestro corazón es el, el video sobre el parte de toda la tecnología, parte de todo nuestro desarrollo e innovación. Eh, actualmente nosotros contamos con más de 16 mil empleados a nivel mundial, eh, de los cuales más del 50% se está dedicando a lo que es investigación y desarrollo. Actualmente también destinamos más del 10% de nuestros ingresos anuales por venta a lo que es investigación y desarrollo. Y es importante, eh, saber por qué Dawa hace esto. Dawa hace esto porque nosotros buscamos siempre innovar. Siempre buscamos desarrollar nuevas tecnologías, aplicar, eh, nuevos, eh, nuevas técnicas o nuevas metodologías para lograr los objetivos, eh, que está exigiendo el mercado, que exigen los clientes, y irnos adelantando, adelantando al, a las, a las mismas necesidades del cliente que van a requerir en un futuro. Y es por ello que nosotros tenemos, eh, esta cantidad de empleados, más de 8 mil empleados que están, eh, continuamente dedicándose a, al desarrollo de, de nueva tecnología. Luis, una consulta, disculpa que te interrumpa. Estuve viendo ayer, eh, en reunión, este, entiendo que ustedes, inclusive aquí en Lima, también están creciendo, ¿no? Creo que tienen una meta de crecer el doble del personal para los siguientes años. Creo que el 2023, 2024, doblar la cantidad de, de personas aquí en Lima trabajando en Dawa, ¿no? Lo cual nos da a nosotros una confianza súper de, de contar con una marca que tiene un respaldo, que está creciendo, que, que viene trabajando en pro de, de, de apoyar a la mayor cantidad de partners posible, clientes finales y a sus mayoristas, ¿no? Correcto. Eh, nosotros actualmente tenemos nuestro área de distribución y, bueno, los que conocen en Dawa, en los, en los últimos años hemos trabajado mucho, mucho de la mano con, con los canales de distribución, eh, vendiendo a, a, a nivel minorista los productos de seguridad eh, electrónica, ¿no? Que, que fabrica Dawa, pero ya, eh, a partir del, del dos mil veintidós estamos haciendo un punto de quiebre para afianzar nuestra presencia y nuestra posición en, en lo que son proyectos de, de seguridad electrónica. En este caso estamos enfocándonos a, a, a los verticales más importantes, eh, aquí en Perú y, y estamos trabajando de la mano con los integradores para lograr este desarrollo, ¿no? Eh, es importante eso y es por eso mismo que nosotros estamos creciendo, tanto en la parte de ingeniería como en la parte comercial, dedicada netamente al desarrollo y gestión de proyectos. Excelente, Luis, de verdad que, que es muy satisfactorio para nosotros como, como ese brazo de ejecutor, eh, de puente con ustedes y de cara a los, a los partners que están aquí conectados el día de hoy, que a los cuales les sigo dando la bienvenida a los que se siguen sumando al live. Gracias por su participación. Quiero comentarles, hacer un, un, un paréntesis aquí para comentarles que al final del live estará haciendo un sorteo, ¿sí? Eh, importante que estén ahí atentos al final, le vamos a dar un pase a Mónica y Milagros para que nos den, eh, un sorteo que vamos a estar ahí, son, son dos sorteos, ahí hay unos premios sorpresas, espero que, que estén atentos a participar, de igual forma yo voy a estar colgando en el chat un, un link para que puedan registrarse y llenar sus datos para poder participar, ¿sí? Importante que estén atentos hasta el final para que entonces se ejecute este sorteo y ustedes puedan, eh, estar optando por un par de premios allí importantes de, de, en apoyo de Dawa y apoyo de Croton al mismo tiempo, ¿no? Bueno, este, continuamos aquí, yo quería, eh, compartir aquí en la, en la lámina algo de unos puntos importantes que queremos, eh, el día de hoy, ¿no? Eh, lo que estábamos viendo es que vamos a trabajar las soluciones de seguridad ciudadana, vamos a conversar un poco con, con nuestros amigos de Dawa para, eh, ver todas estas soluciones que podemos darle a ciertas, eh, comunidades, ciertos municipios que vienen enfrentando ciertos puntos críticos, cómo los vamos a atender, qué tecnologías tenemos, cómo las podemos usar y dar ciertas conclusiones en base a, a las soluciones que Dawa nos puede presentar, ¿no? Veamos un poco la historia de Croton, veamos un poco de que Croton está, eh, fomentando este tema de capacitaciones, webinar, live, un one to one también lo podemos hacer de cara con la marca, de cara con nosotros, eh, visitas, levantamiento de información, todo esto en pro de apoyar a todos nuestros partners que confían día a día sus proyectos para trabajarlos tanto con Croton como con Dawa, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora de inicio, eh, a, a, a entrar en materia, ¿no? A, a estos temas que, que nos, nos competen a todos que vamos a estar compartiendo el día de hoy, eh, y queremos hacer un, 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 más o menos hicimos, sacamos una municipalidad modelo, eh, le pusimos el nombre de DACA, una municipalidad de cual estamos usando de modelo para el día de hoy, eh, decirle a nuestros amigos de Dawa que tenemos esta municipalidad que está enfrentando ciertos puntos críticos, ¿no? Y cómo Dawa nos puede apoyar. Por ejemplo, esta municipalidad, este, que se llama DACA tiene ciertos puntos críticos. ¿Cuáles son estos problemas que vienen enfrentando y que enfrentan muchas de las municipalidades el día de hoy en, en Perú, en Lima, en provincia también? Son el robo, ¿no? El principal punto de atención, eh, son estos robos que definitivamente cada día nos, nos impactan más, no, nos mueven más, eh, nos afecta un poco más tanto de personas como vehículos, ¿no? Son dos puntos claves que el día a día vemos las noticias, nos enfrentamos nosotros en el día a día a, a, a estas posibles eventos no deseados. También tenemos puntos en donde, y a mí me pasa, no sé si al resto de, de los participantes le, le pasará, ¿no? ¿No? Que a veces estoy viendo las noticias y pasan, ¿no? Este, hubo un altercado en la municipalidad X y pasan los videos y las cámaras no se aprecian bien. O sea, si yo no las veo bien, yo no creo que, este, la policía y los serenazgos, ¿no? Puedan apreciar muy bien el detalle. Entonces, esta poca calidad en el video también viene a ser un punto crítico para estas municipalidades, ¿no? Y, y es lo que queremos que Dawa nos ayude un poco a ver cómo resolvemos esto. Hay otro tema importante que es el tema de las residencias. Estos personajes que, que vienen de un mundo donde ejecutan robos, ejecutan alteraciones del día a día, afectan a otras personas, caen en, en, en una penalidad y vuelven otra vez a, a las calles y son, yo diría que, que tienden a, a, a ir de la mano un poco a volver a caer en estas, en estas, en estos hechos delictivos, ¿no? Y es lo que no queremos. ¿Cómo podemos, a, a, de la mano con Croton apoyarnos a disminuir, eh, o a tener, eh, mayor atención a, a estas personas que tienen reincidencias, ¿no? Este, este, de repente también las municipalidades no tienen este punto de prevención y que, y cuando hablamos de, de prevención, ¿a qué decimos? ¿Qué, qué, qué analíticas, qué tecnología tiene Dawa para que nos ayude a, a ofrecerles a estas municipalidades que pueden tener, eh, ciertas cosas que lo pueden, eh, no sé, eh, eh, llamas, hacer llamadas de atención, que sean puntos importantes donde ellos vean que, que, que pueden, eh, no sé, eh, tener una reacción de primer nivel, una reacción de segundo nivel, según sea el caso, ¿no? Entonces, quisiéramos un poco que a través de estas tecnologías que Dawa nos va, nos va a conversar un poco el día de hoy, que nos dijera cómo, este, atenderlos. Y en este, en este caso, este, le voy a dar el paso, creo que allí a, a José, José, si nos puedes apoyar un poco en comentarnos cómo podemos resolver estas, estas situaciones, ¿no? Nosotros hemos presentado aquí algunas alternativas que ya habíamos conversado previamente, pero que ustedes nos van, seguramente, a, a dar un, un mayor alcance de, de todas estas soluciones para estas problemáticas que presenta la municipalidad de DACA, que es la municipalidad modelo, y las municipalidades en, 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 en el día a día en Perú, ¿no? José, si nos puedes apoyar un poco en, en, en qué Dawa nos puedes apoyar, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar a, a solventar estos, estos puntos críticos que tenemos, ¿no? Claro, en, en el caso de, de los diferentes, eh, buenos puntos que, que se han mencionado, tenemos, por ejemplo, el video de una alta resolución, que sería uno de los, los primeros pasos, y, y ahora considerando que una alta resolución ya no llega a ser dos megapíxeles, no es para hablar ya de cuatro megapíxeles, ocho megapíxeles, sobre todo considerando que tenemos ya la posibilidad de tener, de acceder, bueno, en temas de presupuesto podemos acceder estos, 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 tipos de cámara, y también el almacenamiento con las diferentes, con los diferentes tipos de compresiones de video, ya podemos no usar tanto ancho de banda, y tampoco usar un storage o un almacenamiento excesivo. Justo, justo ahí, sí, ahí José, y disculpa que te interrumpa, porque hay algo que siempre los partners, que seguramente muchos de los que están aquí, nos preguntan a nosotros en el día a día, oye Saúl, oye Croton, el problema de que, de que no estamos cotizando, no estamos incorporando al mercado, este, cámaras de alta resolución es ancho de banda, ¿no? Entonces, ahí creo que es un punto importante que tú mencionas, de que DAWA tiene opciones para mejorar esto, ¿no? Claro, claro. En el, la mejora del ancho de banda, o la reducción del consumo de ancho de banda, bueno, el primer paso es el H265, que ya, actualmente ya está más difundido, más usado, el H264 ya quedó, quedó ya casi sin, sin mucho uso, y en el caso, por ejemplo, de, nosotros tenemos la codificación inteligente, la codificación de inteligencia artificial, que permite enfocarnos en los detalles que son las personas y los vehículos, manteniendo la alta resolución en estos objetivos, y bajando la resolución al contorno, y, bueno, aparte también tenemos el H265+, que también permite hacer una función de poder centrarnos en los objetivos en movimiento. Entonces, considerando estas dos alternativas, podemos reducir el ancho de banda en gran medida, y esta reducción se da tanto en el, en el video, este, en la grabación, como en la transmisión de video, así que podemos, podemos mejorar bastante. Buenísimo, buenísimo. Bien, bien allí, porque entonces podemos dar, eh, solución a, a este problema de que a veces los videos no nos dan una buena perspectiva o una buena escena, ¿no?, para, para visualizar todos estos eventos, ¿no? Y en cuanto a reconocimiento de rostros, José, cómo nos, este, definitivamente es un punto súper importante para las municipalidades, ¿de agua cómo nos puede apoyar en cuanto a reconocimiento de rostros? ¿Qué tienen? Pero en el caso del reconocimiento de rostros, tenemos la, la capacidad de poder realizar el reconocimiento directamente en el dispositivo, de tal forma que, que en proyectos nuevos podemos ya empezar a trabajarlos con cámaras que tengan la función de reconocimiento de rostros. También tenemos el reconocimiento de rostros en grabadores, de tal forma que si alguna municipalidad tiene ya un, un, un lote de cámaras ya desplegado, no es necesario cambiar las cámaras, solamente se puede colocar un grabador inteligente y con esto empezar a hacer el reconocimiento de los equipos. Esto nos ahorra muchos, muchos costos, no solamente el cambio de la cámara, sino también los costos operativos de hacer este cambio, de las grudas, de la mano de obra. Entonces, esto genera, genera bastante, bastante ahorro y un inicio ya del trabajo de reconocimiento. Y directamente a la operación en sí, al funcionamiento, esta función nos permite, lo principal, que es buscar personas que pueden ser, o lo más, lo más conocido, buscar personas que, que puedan haber cometido un delito, que son reincidentes. Y lo segundo es poder buscar a personas desaparecidas. Es, es, es más sencillo poder tener una herramienta que nos permita filtrar y hacer la búsqueda de las personas es, de forma más efectiva. Bien, José, yo, 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 ahí, ahí se me ocurren un par de cosas, ¿no? Dos, dos consultas importantes. Una, este, y, y ojo, cualquier, cualquier, este, de los asistentes que tenga alguna consulta, este, seguramente por allí podemos abrir el micrófono, pueden levantar la mano, alguna consulta por el chat también la podemos absorber, ¿no? José, en el caso que comentabas, que me parece muy interesante para los proyectos, en que ya, de cara a futuro, la analítica la tenemos en el borde, ¿no? Que sería en este tema, en este caso, en las cámaras, ¿ya? Pero hay otro escenario donde ya yo tengo las cámaras y puedo cambiar el, el grabador, me comentabas, o hasta el servidor y ahí tengo la analítica también. ¿Qué características tendrían que tener estas cámaras existentes? ¿Hay algún requisito mínimo para que esta analítica pueda funcionar? Claro, en el caso que las cámaras ya cuentan con, o ya, ya se cuenta con un parque de cámaras, eh, se tienen requisitos a nivel de, de, de la calidad de video, calidad de video en términos de resolución, eh, el objetivo que vamos nosotros a, a poder, el rostro dentro de la imagen tiene que tener alrededor de 150 píxeles por 150 píxeles, que es lo que nos permite tomar la data correctamente, y también la forma de, eh, cómo se captura el rostro, ¿no? El rostro debería tener, en la medida de posible debería estar, eh, apuntando hacia el objetivo, hacia el lente de la cámara, ¿no? Eso, obviamente, en un entorno de seguridad ciudadana es muy complicado poder realizarlo, pero se pueden tener variantes, que puede ser el, el rostro, eh, vamos a decirlo, eh, eh, diagonal, unos 30 grados, para cualquiera de los lados, eh, y además, el rostro no tiene que estar sobreiluminado, ni poco iluminado, entonces, eh, esto, este, si bien, obviamente, en un entorno de seguridad ciudadana es complicado, es complicado lograr, se puede tener esto mediante alguna ayuda dentro de la escena, ¿no? Si tenemos tal vez algún, algún punto donde queremos hacer reconocimiento, un banco, un hospital, un colegio, podemos tener dentro de estas áreas, este, usar también el tema de, 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 por ejemplo, de publicidad, de tal forma que estos elementos de publicidad jaren la atención de las personas, de tal forma que justo puedan observar algún objetivo de publicidad, levanten el rostro, y puedan hacer, eh, capturados, eh, para poder ser ya pasados a una base de datos, y poder revisar si es que es una persona que está buscada. Bueno, buenísimo. Bien, bien, José, y, y, este, bueno, en cuanto al tema de, de metadata, que es el tercer punto, el cual ustedes nos, nos pueden ofrecer, pueden ayudar y pueden aportar valor a, a estas soluciones de las municipalidades, ¿qué, qué tienen para ofrecernos, no? ¿Qué, qué, qué, qué agua nos puede dar de soluciones en cuanto a metadata? En el caso de la metadata, lleva un, un, digamos, un componente adicional, que si bien en el reconocimiento de los rostros hay una etapa en la cual uno digitaliza el rostro y obtiene características, en el caso de la metadata no solamente se centra en el rostro, sino en el caso de una persona, en todo el cuerpo. Entonces, la metadata nos puede dar las características del rostro, que en realidad pueden ser, si la persona es hombre, mujer, la edad, la edad en el sentido de un rango de edad, joven, adulto, niño. El caso de, si la persona tiene barba, si tiene lentes, y en el caso de, inclusive en el caso de la expresión, si la persona está contenta, triste, amarga, sorprendida, asustada. Y en el caso del cuerpo, uno puede obtener la información del tipo de vestimenta, que puede ser polo, camisa, pantalón short y los colores de la ropa. Entonces, toda esta información nos ayuda, obviamente, a que las búsquedas sean mucho más rápidas en los casos de seguridad ciudadana, ¿no? Porque seguramente hemos visto que, a veces, cuando, o hemos visto, o hemos escuchado, o tal vez algunos, les puede haber pasado que tienen que ir a a, este, ir a la municipalidad y preguntar por un video. Entonces, la búsqueda se hace lenta, porque a veces el personal de por sí está enfocado justamente a la acción en vivo, ¿no? Entonces, la búsqueda no le da mucha atención, tal vez mucho tiempo no tiene para poder hacerlo y toma tiempo poder ver una hora, dos horas de video hasta que se encuentre el elemento que uno quiere buscar. Entonces, con esto ayudamos a las personas para que puedan un minuto en una búsqueda de una persona desaparecida, por ejemplo, es tiempo valioso. Entonces, esto va a ayudar a reducir los tiempos. Buenísimo. Sí, yo me imagino el escenario, ¿no? Por ahí tenemos un par de preguntas, ya las vamos a lanzar aquí para que podamos resolverlas. Entonces, este, pero, pero me vienen cosas a la mente, ¿no? Me imagino los escenarios, o sea, que Dios nos cuide, nos ampara a todos, nos pase alguno de nosotros. Me acerco a la municipalidad, me acerco al cuerpo de, 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 de donde está el, el, la figura de seguridad ciudadana, donde está su, su establecimiento, y yo puedo con, con la metadata, ellos pueden, con la metadata, buscar características particulares. Es decir, puede ser que yo no recuerde exactamente el rostro, porque quizás, ¿no? Tiene, está tapado, tiene un gorro, tiene alguna característica que no me permite visualizar, inclusive ahora con el tema de la mascarilla, es un poquito más difícil identificarlo. Pero entonces, José, yo gracias a que puedo decirle a estas personas, eh, oye, me recuerdo que tenía un pantalón de color negro, tiene una camisa color amarilla, ya ellos pueden filtrar y hacer esta búsqueda más específica en el video, de la grabación, y me traen las imágenes y la escena, o, 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 o me estoy equivocando, ¿es así? Claro, eh, previamente, eh, hay dos formas de poder, de poder trabajar la solución. Ya. La primera forma es que uno ya contaba con las cámaras, que, que, más que cámaras, porque la, 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 la velocidad de metadata puede estar directamente en la cámara, podría ser un grabador, o podría estar en un servidor. Si el sistema, los puntos, eh, los puntos de, de, de seguridad, donde contamos con esta, con esta tecnología, esos puntos van a empezar a generar, todo el día van a empezar a generar metadata. Esta metadata se almacena en el servidor, en el servidor de gestión, y a posteriori uno puede buscar justamente estos datos. O sea, la metadata es, es, es información incrustada dentro del, de la data. Por eso es el nombre de metadata, la data es el video. Entonces, esta información que está incrustada ahí, es lo que sirve para hacer la búsqueda posteriori. Entonces, este, si ya teníamos las cámaras, o el sistema, trabajando con los puntos que tenía metadata, va a ser mucho más rápido hacer la búsqueda. Ahora, ¿qué pasa si uno dice, mira, pero no, no tenemos, eh, tanto presupuesto para poder tener todas las cámaras, ¿no? Entonces, hay una forma de trabajo también nosotros que tenemos, que se exporta un video en el formato, en el formato DAHWA, que es el punto DAB, que tal vez alguno lo conoce. Este video se sube a un servidor, y el servidor lo que va a hacer es generar metadata dentro de este video. Entonces, si nosotros tenemos, eh, un sistema de DAHWA, vamos a decir, un poco, un poco, que no tenga inteligencia artificial. Y nosotros empezamos, eh, descargamos el video, digamos, la persona que están buscando, eh, aparentemente se perdió en esta zona, en esta, en esta área, este, de la una de la tarde hasta las ocho de la noche. Entonces, exportamos este video, lo subimos al, al servidor, y generamos metadata, y después hacemos la búsqueda más rápida. Entonces, también es una alternativa para, para poder tenerla en cuenta. O inclusive, se me ocurre que, que a través, a modo de negocio, una persona podría comprar el servidor, y, y empezar a vender el servicio de generación de metadata, o sea, es una oportunidad de, de, de negocio, tal vez, le puede interesar a alguna, ¿no? Sí, sí, suena interesante, José. Buenísimo. Este, vamos a dar aquí, un, este, hay una consulta por aquí, de Dani. Este, una consulta, amigos de DAHWA. El algoritmo, el algoritmo del software analítico es el mismo para una solución de ubicar una zona fría o caliente en una tienda de ventas de artefactos eléctricos, en una tienda de ropa. No, no, no me queda muy claro, no sé si se entendió, ¿no? Este, el algoritmo del software analítico es el mismo para una solución de ubicar zonas frías o calientes en una tienda de ventas de artefactos eléctricos, en una tienda de ropa. Claro, eh, eh, creo que a lo que, a lo que se refiere, tal vez Dani nos puede, nos prestará un poco más la consulta, pero creo que se refiere al tema más enfocado a, a, a la parte de retail. Y sí, de hecho, el algoritmo de, de generación de metadata y de generación de, de, eh, reconocimiento de rostros también se puede usar para, para un entorno de retail. En el caso, por ejemplo, de, de si estamos entrando a un retail, el retail dice, oye, pero yo quiero saber cuántas personas jóvenes entran, ¿no? Porque yo vendo, yo vendo, este, productos, este, para jóvenes. Entonces se puede hacer, colocar a cámara en la entrada y se genera esta, esta data que después uno puede usarla, ¿no? En la semana cuántos jóvenes entraron, ¿cuántas personas entraron? ¿Cuántos jóvenes? Entraron 500. Ah, mira, hay un tema, hay un problema aquí, ¿no? Porque no estamos generando la, eh, no estamos llegando a nuestro marcado objetivo. Entonces, este, se puede usar para eso también, se puede usar para reconocimiento de rostros. Si llega, por ejemplo, un banco o algún área donde decimos, tenemos clientes VIP, ¿no? Y, y podemos decir, cuando llega un cliente VIP, nosotros queremos tratarlo muy bien. Entonces subimos su rostro a la base de datos y, y listo, podemos, este, saber cuándo llega, ¿no? Eh, también consulta en dentro de la pregunta que puedo ver, también consulta. Sí, la versión del software. Sí, 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 pues, eh, eh, en nuestro caso, en el caso de, de Dajoa, las analíticas se hacen en el dispositivo, por lo tanto, nosotros no cobramos una licencia para que el software, o para que la analítica se habilite. De por sí, cuando uno adquiere la cámara, el grabador, o el servidor, con la función de reconocimiento de rostros, en el equipo se menciona, eh, en el caso de grabadores, cuántos canales de video van a poder ser, van a poder tener la aplicación. Y sobre esto no tenemos, nosotros no cobramos por, por este tipo de, de analítica. Simplemente lo que uno compra y lo que aparece en la ficha técnica es lo que uno va a poder hacer. Entonces, le damos la, la ventaja a los clientes, ¿no? De evitar estas compras de, de software analítica que uno tiene que comprar, este, compre un año, aparte de comprar el soporte, cada año tiene que renovarlo, y, y son costos que, que, que a la larga pueden ser, este, difíciles de mantener. Sí, creo que la, creo que la pregunta iba más referido a la, la generación de mapas de calor, o si es que el algoritmo es el mismo para una tienda de artefactos eléctricos o una tienda de ropa, si es que se aplica de igual forma. En el caso de, de, de mapa de calor, lo que se usa no es netamente el algoritmo de reconocimiento de rostros o metadata, pero sí, los, los equipos que, que trabajan mapa de calor, en nuestro caso, sí reconocen a, a personas, digamos, estamos en la, nosotros estamos en la versión de mapa de calor, la versión dos. La versión uno, lo que reconocía era el movimiento, entonces, obviamente, hay casos en los que puede haber movimiento dentro de, de un área, por ejemplo, y muchas veces pasaba con los clientes que tenían, este, un ventilador cerca, el ventilador se movía, y esa zona parecía color rojo intenso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay movimiento, pero ya actualmente la versión dos de mapa de calor, lo que permite es filtrar solamente las personas, entonces, las zonas rojas van a ser zonas porque han sido generadas por personas, y además también se cuenta con la función de tiempo, porque no necesariamente un mapa de calor te indica que, que la zona es concurrida, porque si una zona, por ejemplo, está al costado de la caja, o al costado del baño, uno va a decir, oye, mira, siempre por acá la gente pasa con el producto, no, es porque se está yendo a pagar, entonces, con el tiempo uno puede decir, en esta zona, el tiempo promedio que las personas pasan en esta área es dos segundos, un minuto, si son dos segundos y está rojo, quiere decir, no quiere decir que estén viendo tu producto, sino que están pasando por ahí en la ruta, entonces, esta inteligencia, que, que, bueno, para no ahondar mucho en esto, que podemos tocarlo en otro, en otra oportunidad, este, si hay un sistema enfocado netamente a la parte de retail. Sí, buenísimo. Y una última pregunta que mencionaba, si se puede hacer con cámaras on BIF, sí, en el caso de un grabador o un servidor, este, se pueden usar cámaras, este, de on BIF, que también le podemos aplicar la analítica, este, a estas cámaras, usando estos grabadores de inteligencia artificial. Lo único ahí que hay que tomar en cuenta es, como mencionaba, como preguntaba, este, Saúl al inicio, ¿no? El tema de la calidad de video. La calidad de video tiene que ser bajo ciertos parámetros para poder hacer la analítica de forma correcta. Claro. Sí, sí, José, de todas maneras, allí a todos los asistentes, cualquier consulta en la zona del chat, o levanten la mano por allí, creo que hay uno que vamos a darle el micro para que pueda hacernos una consulta. Isabel pregunta si tienen algún modelo que tengan las bondades de Egg Vision. Bueno, es bueno que, este, yo creo que ahí de la mano con todo el equipo de Croton y de Dawa, si tienen algún proyecto que quieran validar algunos equipos que sean iguales o superiores, podemos revisarlo, ¿sí? Este, con alguna especificación técnica que necesiten, algún modelo de cámara en particular de otra marca, buscamos el equivalente, ofrecemos las bondades, las mejoras, y creo que ahí con el apoyo de José y Luis, podemos dar la solución ahí. ¿Lo viste, Isabel? ¿Lo viste, Isabel? ¿Hay otra consulta? Sí, Isabel, disculpa un poco para mencionar lo que indica Isabel, ¿no? Con mención del modelo de Egg Vision HO65. HO65 es el tipo de compresión, no el modelo en sí. Ahora, a modo de recomendación a los asistentes, este, cuando veamos un proyecto, no tratemos tal vez de comparar el producto versus otro, ¿no? Porque seguramente a otros le dicen, si yo tengo que ofrecer este producto, ¿tienes otro en Dawa? Hay que ir un poco más allá, preguntarle al cliente, ¿qué necesitas hacer? Y sobre eso elegir el modelo adecuado, porque puede pasar que, inclusive, podemos ganar un proyecto por eso, porque a otro le puede haber dado un modelo y le dice, toma este, úsalo, y él dice, ya, ok, pero nosotros vamos y le decimos, ¿qué necesitas? Ah, yo necesito esto. Y esa asesoría que recibe el cliente, inclusive, así ya hubiera comprado el otro producto, hace que en la siguiente compra él diga, oye, yo necesito poner una cámara acá. Mira, ese cliente me apoyó y me preguntó qué necesitaba, y eligió el modelo acorde a lo que necesitaba, porque no necesariamente un modelo puede cumplir con todo, y podría, inclusive, un modelo más económico es suficiente para el cliente. José, y dijiste, y dijiste, es una palabra clave, creo que a todos, o no se se dieron cuenta todos, a mí me encantó mucho la palabra asesoría, ¿no? Muchos tenemos el concepto de pedir y dar, y ese concepto de asesoría que tú resaltas es muy bueno, ¿no? Este tema de qué escenario tienes tú y cómo te puedo yo apoyar para darte las características que necesitas, ¿no? Puntualmente. Eso está muy bueno, José, qué bueno que lo comentaste, porque de hecho que sí, muchos clientes pueden tener, ¿no? Bueno, yo quiero este mismo modelo porque ya lo vengo usando, no sé, hace cinco años, seis, diez años, y resulta que al día de hoy ya no me favorece tener ese mismo modelo porque no me cubre las necesidades, o puedo obtener mayores bondades con un modelo similar, pero que está actualizado, y esos temas yo creo que son buenos revisarlos a profundidad para dar una mejor asesoría, una mejor respuesta a los clientes, ¿no? Una mejor solución. Es lo que se busca. Bien, José, buenísimo. Allí por ahí, Renzo, la eficiencia de analítica de cámara de agua versus on-bif, ¿es la misma o es diferente? La analítica, entiendo que, bueno, se refiere aquí, José, que la eficiencia de la analítica es igual en las cámaras de agua cuando es on-bif o es distinto, ¿no? Cuando trabaja con la misma marca, me imagino. Entiendo que... Claro, en realidad, bueno, en este caso, obviamente en el caso que vamos a usar on-bif para poder hacer el... obtener el video de la cámara, ahí en realidad no depende mucho si es on-bif o es da-wa, porque lo que va a obtener el grabador para poder hacer la analítica es el video. Mientras el video tenga la calidad suficiente a nivel de píxeles del objetivo y a nivel de la imagen, la calidad de la imagen a nivel de luz, de iluminación, de postura, del rostro, no va a haber diferencia entre usar una cámara da-wa o usar una cámara on-bif. En el caso de cuando es da-wa, obviamente nosotros ya conocemos las bondades que tiene la cámara, los diferentes modelos, ¿no? Porque dentro de la gama también hay diferentes modelos, entonces nosotros ya sabemos ese modelo, qué tanta calidad de imagen va a poder tener, porque a veces pasa que inclusive el ruido que se genera dentro de la escena también podría afectar la calidad del video y en sí la captura. Entonces, cuando es el caso de on-bif, nosotros no necesariamente sabemos cuál es la calidad que va a ofrecer la imagen, ¿no? Y ahí lo que nosotros ofrecemos, por ejemplo, es el tener la posibilidad a través de Croton, a través de nosotros, de hacer demos, hacer pruebas. Es la forma más práctica de poder validar que funcione, que el cliente vea Ah, mira, esto sí funciona, es lo que necesitaba o es más de lo que necesitaba. Y mira, este proveedor, inclusive tiene el soporte del fabricante, mira todo lo que puede hacer. Que otro fabricante diga, yo tengo la mejor solución de reconocimiento de retos en el mundo, ya, pero cómpralo y cuando lo tengas, lo probamos. No es muy favorable, sobre todo en analíticas que invierten las empresas, regular dinero para eso. Entonces es mejor un demo y con eso el cliente va a estar muy contento. Buenísimo. Yo hago mucho ahí, José, una comparación en ventas a veces, ¿no? Esto que tú hablas del demo es importantísimo, ¿no? Yo digo a veces cuando tú, no sé si le pasará, ¿no? A mí me pasa y yo soy muy, noto esos detalles. Cuando tú te vas a comprar un reloj, ¿no? O unas gafas, unos lentes, ¿qué es lo primero que te hacen? Que te lo prueben. Y cuando lo tienes colocado, lo ves y dices, wow, me sirve, me gusta. Y te quedas con él. O sea, cubre tus necesidades, cubre tu función, te agrada, pero lo probaste, ¿no? Lo tocaste. Igual creo que funciona con el tema de tecnología, el hecho de que ofrezcamos a nuestro cliente una posibilidad de un demo, de que pruebe las tecnologías, pruebe la analítica, pruebe la resolución, pruebe el software, pruebe toda la integración, pruebe este sistema. Yo estoy seguro que el cliente lo va a ver de mejor forma, ¿no? Vean también, no solamente la calidad de los productos de la tecnología, sino este acompañamiento y este respaldo que tiene tanto con el mayorista, en este caso nosotros como Croton, y con la marca Dawa en cada uno de estos proyectos, ¿no? Por aquí, bueno, Dani nos deja sus datos para contactarlo por un proyecto. Al interno lo conversamos allí, Dani, te vamos a estar escribiendo para que nos envíe la información y vamos a estar en comunicación. Por allí alguien levantado a la mano, este, Oscar, creo que voy a abrir, este. Sí, el amigo Oscar Lara quiere participar, hacer alguna consulta. Oscar. Oscar, tú puedes abrir el micrófono o déjame ver si yo lo puedo abrir. Hola, ¿me escuchan? Sí, Oscar, te escuchamos. ¿Cómo estás? Saludos. Un abrazo. Igual, igual. Verlos. A ver, voy a la consulta, voy a la yugular. Buenísimo. Mire, tenemos ahí cuatro puntos importantes, ¿no? Precisan video a alta resolución, reconocimiento de rostro, punto 2, punto 3, metadata de video y punto 4, análisis forense. Para nosotros es importantísimo, más que tener la cámara, sino tener la solución a nivel de diseño. Y un video de alta resolución, por la experiencia que tenemos, que hemos inventado de diferentes marcas, siempre recomendamos que el video esté grabando en una, en una sola servidor. Y lo que es, lo que es analíticas, lo mandamos a otro servidor. La pregunta es, ¿la metadata de video es otro servidor o puede ser aplicado en el caso, en el 1 o en el 2? O sea, en el servidor 1 de video de alta resolución o en el 2 de analítica. Y el tema, y el tema punto 4, análisis forense, es otro servidor también. Es importante porque a veces muchos dicen, hoy sí, todo trabaja, claro, bonito, pero a la hora de la verdad, se robotiza y no es eficiente. Una cosa es, este, verlo, como tú dices, pero una cosa es ser eficiente, ¿no? Qué bonito, se vende a nivel comercial, pero a nivel de eficiencia a veces estos sistemas tienen muchas, en todas las marcas tienen muchas, este, restricciones. Benísimo, Oscar, tu pregunta. Allí, ahí con José vamos a apoyarnos. A ver, José, Dagua, ¿cómo nos apoya? ¿Cómo apoya al amigo Oscar aquí y al resto de los asistentes en este tipo de soluciones, no? ¿Cómo se maneja? Ahí es una buena pregunta y es justamente la ventaja que nosotros tenemos de tener variedad de soluciones. Porque la pregunta que hace es muy cierta. Cuando uno tiene muchas funciones dentro de un solo equipo, el equipo empieza a saturar. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos cuando hacemos el diseño es preguntar qué es lo que tiene ahorita y a dónde apunta. ¿Por qué? No es lo mismo generar metadata de diez cámaras que generar metadata de mil cámaras. Obviamente, cuando uno tiene mil cámaras, o un caso más práctico, si uno tiene dos cámaras, a tener cincuenta cámaras. Cuando uno tiene dos cámaras, la metadata al día que va a generar, podría ser alrededor de tal vez cien mil, cien miles, cien miles de datos que se van almacenando, a tener cincuenta cámaras que podrían generar millones de datos. Entonces, ¿por qué consultamos eso? Porque al momento de hacer el diseño se tiene las soluciones, vamos a decir, las medianas pequeñas, en las cuales un solo equipo, el trabajo de grabación y de almacenamiento de metadata y de búsqueda. Pero si son cincuenta cámaras o más, o cien cámaras, e inclusive vamos más allá, ¿no? ¿Dónde pasa colocar la cámara? Porque no es lo mismo colocar la cámara tal vez en un lugar alejado de la ciudad, donde las personas que pasan tal vez al día son cien personas al día, que colocar la cámara, por ejemplo, en el metropolitano, apuntando a la zona metropolitana. Pueden pasar al día probablemente miles de personas, que generan mucha más metadata. Entonces, en el segundo caso, sí tenemos que usar tal vez un servidor para poder hacer la función de reconocimiento de rostros, un servidor para hacer la grabación y uno para hacer la analítica. En ese caso, las soluciones que nosotros tenemos, le decimos actualmente soluciones de ciberseguridad, porque ya contemplan una estructura mucho más grande de análisis de data, porque el almacenamiento de video, digamos, es lo que menos podría consumir, porque es más que todo el almacenamiento. La metadata de video, el almacenar la metadata, ya genera tablas de datos que pueden ser inmensas, que no pueden entrar a un solo equipo. Y el análisis forense va un paso más allá, porque no solamente es almacenar la metadata, es buscar. No es lo mismo buscar un fichero que pueda tener un millón de datos, a buscar un fichero que tenga decenas de millones de datos. Entonces, dependiendo de la solución, podemos aplicar el tipo de solución. Entonces, tenemos, para todos los gustos, para todos los puntos. Entonces, ahí va el análisis. Nosotros, cuando nos preguntan esto, en la parte de preventa de proyectos, nos dicen, oye, quiero esta solución como la que tiene el otro, ¿no? Lo hace con un solo equipo. Pero ahí hay que preguntarnos, ¿qué necesitas? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cuántas cámaras son? ¿Cuántas metadas? ¿Las aplicar metadas a todos? ¿Reconocimiento de video a todos? Y sobre eso es que nosotros empezamos a hacer el diseño. Y sí, puede ser en un solo equipo. Por ejemplo, puede ser una tienda, que yo tengo una tienda, tengo dos camaritas, en la cámara de la entrada quiero poner reconoción de rostro. Probablemente un grabador es suficiente para hacer lo que necesita. Por ejemplo, yo tengo un centro comercial. Un centro comercial tiene 100 tiendas. Y las 100 tiendas todas quiero ponerle reconocimiento de rostros en la entrada. Ah, ok. Entonces, sobre eso nosotros analizamos. Y un valor importante que a veces no se está tomando en cuenta es cuántas, cuántas, digamos, uno cuando hace el mencionamiento dice, ¿cuánto más el mencionamiento voy a tener? ¿Cuánto ancho de banda? ¿Cuántas imágenes le voy a capturar? Pero a veces no tome en cuenta el hecho de cuántos, cuántos van a ser los, las alarmas que le van a llegar al servidor. Porque yo puedo analizar todo y si no conseguiré cuántas alarmas va a procesar el servidor, mi servidor podría, como menciona Oscar, robotizarse. Porque al recibir tantas alarmas al mismo tiempo, el sistema se va a empezar a saturar. Y bien, o no va a recibir las alarmas o las que tienden a empezar a saturarse. Entonces, todo parte del diseño, ¿no? Un diseño informado hace que en la implementación no tengamos estos problemas. Claro, José. Entonces, yo entiendo que lo que podríamos, no sé, me queda a mí, quizás al resto de los oyentes también tendrán alguna duda, ¿no? Ya saben que pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono levantando la mano inicialmente, le damos permiso, escriben por el chat, cualquier consulta. Pero entiendo entonces que podemos manejar ambas soluciones, ¿no? En un servidor, la metadata y video, siempre y cuando el diseño arroje que se puede trabajar en un solo equipo. De acuerdo a las cantidades, de acuerdo al requerimiento, de acuerdo a cada proyecto en particular, se hace un diseño y se evalúa, ¿no? Si es necesario más de un servidor, donde, como dice Oscar, se maneje la analítica metadata en un solo servidor, porque el procesamiento es de muy alta demanda, o el video, porque entiendo que para metadata también necesitamos buena resolución, buenas imágenes, ¿no? Buen video para capturar esta metadata y hacer ese filtro. Entonces, ambas cosas pueden suceder siempre y cuando el diseño del proyecto avalado por la marca, este, lo determine así, ¿no? Que se puede manejar bien sea en un solo servidor o podemos tener varios servidores, ¿no? D'Agua tiene toda la solución para trabajarlo. Claro, va a depender, o sea, claro, como mencionas, en el caso tenemos variedad de productos para que puedan, este, inclusive cuántas personas al mismo tiempo vas a poder analizar. Pero sí, la metadata sí requiere menos píxeles porque necesita menos detalle. El rostro sí requiere esa cantidad de pixelaje porque tienes que hacer un mapa digital del rostro. Entonces necesitas la imagen con calidad para que puedas obtener, por ejemplo, la ubicación de la nariz, de los ojos, de la boca, la distancia entre ojos, la distancia entre nariz, boca. Entonces sí necesitas una buena calidad. En el caso de metadata es un poco menos, pero obviamente lo que me hacen es lo mínimo, ¿no? Si tenemos más es mejor. Pero, pero sí, sí es como indicas. Buenísimo, buenísimo. Gracias Oscar por tu consulta. Este, bueno, ya saben, ¿no? Así como Oscar o otros que han consultado, ponen el chat, levantan la mano, abrimos el micrófono. Esto es un live, ¿no? Esto es la idea que estamos aquí. Podemos charlar un poco, abrirnos, expandirnos en las consultas, en la conversación. No, no es tan cerrado y limitado como un webinar, así que no se preocupen, ¿no? Sin miedo. Este, bueno, toquemos los últimos dos puntos, José, ¿no? El tema de análisis forense y presentación de la información. Entiendo que va un poco direccionado también a este tema del desplayamiento de las imágenes en sistema de video wall. ¿Cómo DAWA nos apoya en este aspecto, ¿no? ¿Qué DAWA nos puede ayudar a ofrecer a nuestros clientes, a estas municipalidades que presentan inconvenientes con no tener una visión clara de los eventos en sus centros de control? En el caso de presentación de la información de análisis forense, en análisis forense tenemos que podemos usar grabadores en el caso que no uno tenga el sistema. En análisis forense va justamente, yo ya generé toda la metadata, ya generé el reconocimiento de rostros y todo está almacenado, está almacenado en base de datos dentro del equipo del servidor de almacenamiento, perdón, del servidor de gestión, o podría estar almacenado en un sistema independiente. Pero ya tengo la información. Entonces, el siguiente paso es cómo busco la información. Entonces, el análisis forense lo que nos permite es poder hacer búsqueda por, por ejemplo, colocar el rostro mismo de la persona. Podemos colocar una foto de la persona, subimos, lo subimos a la base, al sistema, y se le busca dentro de toda la base de datos. O podemos colocar, quiero buscar a la persona con polo rojo y pantalón negro. Yo les coloco, busca, y me aparecen todos los momentos en que aparecieron, aparecen este tipo de, estas personas con esas características. O podemos hacer análisis de una grabación, donde le podemos generar metadata o reconocimiento o rostros para ser buscados en un video grabado y sobre eso hacer búsquedas. Entonces, esta facilidad que se da. Una pregunta, una pregunta que tengo ahí, disculpa que te interrumpa, es con el tema de que en el caso, como tú dices, ¿no? Yo doy una característica, hago el filtro y tengo la imagen. Ahora, esto lo trae de una cámara o de todas las cámaras donde esta característica se haya visto captada por una cámara. O sea, tengo una municipalidad con 200 cámaras, poner un ejemplo, y esta persona con esta característica pasó por frente o fue captada por 20 cámaras. ¿Las 20 cámaras me traen esta información o es una cámara particular que yo lo busco? ¿Cómo funciona más o menos? Cuando uno hace la búsqueda, selecciona el tiempo y selecciona cuáles van a ser los puntos sobre el que quiere hacer la búsqueda. Yo puedo colocar las 100 cámaras, sin las cámaras. O sea, obviamente para eso, la localización de estos puntos tuvieron que haber tenido metadata. Tuvieron que haber tenido esa función habilitada. Entonces, yo hago la búsqueda en todos los dispositivos o en algunos, si quiero hacer una búsqueda más rápida a nivel, porque si pongo 100, me va a dar miles de resultados a que lo busquen dos o tres. Pero puedo hacer la búsqueda también filtrada por tiempo. Sé que se fue en la noche. Bueno, lo busco a tal vez de 5 de la tarde a 5 de la mañana. O bueno, ya yo puedo hacer una búsqueda por filtros más precisos. Claro, y este evento ocurre en una zona en particular, no ocurre en 20 escenas al mismo tiempo. Entonces, partes desde allí y vas recorriendo la escena a medida que se va obteniendo la información. Claro, por ejemplo, en el caso de eventos, claro, puede ser así, pero en el caso, por ejemplo, de personas desaparecidas, sí, ahí tú no tienes que colocar la búsqueda en todos los puntos. Uno no sabe exactamente dónde va a usarse. Ahora, otro punto del nacimiento forense, en el caso, es el caso del seguimiento del objetivo. Entonces, por ejemplo, uno puede, en el caso de un robo, por ejemplo, entonces uno coloca las características, el rostro, por ejemplo, coloca el rostro para hacer la búsqueda dentro de las cámaras y el sistema te puede dar una ruta. Te puede decir el rostro de esta persona. Bueno, obviamente la persona estuvo en este punto a la 1 de la mañana, a la 1 y 10 minutos pasó por aquí, 1 y 20 minutos pasó por acá. Entonces, uno con eso ya puede, tal vez, puede predecir la ruta que ha tenido, ¿no? Tal vez ya sabemos que se metió hacia el tal y de ahí no aparece en la siguiente cámara. Ah, mira, probable que por aquí se ha escondido, ¿no? Podemos hacer, tal vez, un tipo de... Nadie dice que eso ya pasa un poco más, ya... Es una herramienta para que los efectivos de serenazgo de la policía tengan más información para poder hacer su trabajo, ¿no? El sistema en sí no te va a capturar a la persona. Pero sí te va a dar la herramienta para que las personas que están trabajando sobre esto puedan tener una mayor efectividad en esta búsqueda. Buenísimo. Y el último punto, José, para que nos apoyes en tema de presentación de la información, esto en los centros de control, entiendo que es muy importante para los que monitorean, ¿no? Entonces, ¿cómo DAWI también puede aportarnos valor? Claro. Digamos, ya tenemos la cámara, ya tenemos la analítica, ya tenemos cómo hacer la búsqueda, pero si no tenemos una forma de poder mostrar esto de forma efectiva, lo que va a pasar es que no vamos a poder tomar una edición completa. Entonces, por eso es que a veces uno cuando hace proyectos ve que las municipalidades ponen video walls. Hay clientes a veces que no saben exactamente, o inclusive las mismas municipalidades ponen video walls porque es costumbre, pero no saben cuál es la utilidad de un video wall. El video wall es poder tener en una sola escena toda la información necesaria para poder tomar una decisión. No es para poder ver la cámara grande, porque no tiene utilidad ver la cámara grande. Un monitor probablemente de más de 30 pulgadas ya ves la cámara con suficiente resolución para ver la búsqueda. Es para poder ver dentro de todo un lienzo. Podemos ver, en una parte podemos colocar el mapa del delito, en otra parte podemos colocar la ubicación de nuestros serenados, en otra parte podemos colocar las cámaras más importantes. En otra parte podemos colocar los resultados analíticos. Con todo esto, una persona que tiene la capacidad de, bueno, la capacidad del supervisor o la persona que está a cargo del centro de control, puede ver toda esta información y decir, ok, mira, ha ocurrido un evento aquí, el personal del serenago más cercano son ellos dos, y es una zona bastante peligrosa. Entonces, enviemos cinco serenagos, no nos enviamos dos, porque ya sabemos que de por sí esa zona es peligrosa. Eso no vamos a enviar uno, para que al final no sea, generemos otro evento de riesgo en lugar de cubrir el que teníamos. Entonces, enviamos más personas. Entonces, esta información hace que la decisión que puedan tomar las personas a cargo sea la más efectiva. Entonces, esta utilidad de VideoWall que nosotros presentamos es poder, por ejemplo, en el arreglo de monitores, poder tener la flexibilidad de poder ubicar en cada parte de la escena, en cada parte del lienzo, a disposición, no necesariamente un monitor para esto, sino tres cuartos de este monitor va para esto, un octavo de este monitor va para lo otro. Podemos dividirlo como nosotros queramos, dependiendo ya de la utilidad que tenga el usuario. Poder mostrar toda la información de forma efectiva y esto pueda hacer que los efectivos tengan ya una decisión más rápida, más informada. Benísimo. José, por allí tenemos un par de preguntas. Antes de continuar con estas tecnologías al detalle, voy a compartirlas aquí. Dani nos pregunta, ¿no? ¿Tienen alguna demo del software con analítica o un video? ¿Se paga por ello, por cámara? En el caso del software, nosotros no tenemos la analítica en el software. Nosotros tenemos la analítica o bien montada en el equipo, es decir, una cámara que ya cuenta con la función, digamos, el algoritmo está embebido dentro de la cámara. No necesitamos software, pero sí tenemos demo de las cámaras. Entonces, si tienes un proyecto, en general, si tienes un proyecto que necesitan aplicar esta tecnología, se puede hacer el préstamo del demo de las cámaras. Entonces, si es que el cliente dice, yo quiero ver si mis cámaras actuales van a poder ser usadas para generar analítica, tenemos grabadores que ya cuentan con la analítica en el grabador. También podemos prestar los grabadores para que puedan hacer las pruebas. Y también lo que tenemos software en el sistema de gestión. Entonces, si es que uno dice, yo ya, digamos, porque ese es otro punto también, ¿no? Que tal vez va a dar la mano también de la presentación de la información. Yo puedo tener mis 50 cámaras con analíticas. Puedo tener mis 100 cámaras y mis 5 grabadores que le aportan analítica. Pero si yo no tengo detrás un sistema de gestión que me permita poder, por ejemplo, hacer la búsqueda de todos a la vez, lo que voy a hacer es, ok, quiero buscar mis 50 cámaras. Ok, buscamos en la primera. No, no estuvo. En la segunda, no estuvo. O en los grabadores. El primer grabador que tenía 10 cámaras, busco ahí. Después en el otro. Entonces, el sistema de gestión, que sí es, nosotros tenemos la versión toda en uno o la versión en software, que es quien te va a aportar este tipo de integración de todos los productos del sistema para poder hacer búsquedas de grabaciones, búsquedas de eventos de forma más efectiva. Y en cualquiera de los casos, tenemos nosotros, como Dajua y a través de Croto, la posibilidad de poder prestarlas y dar el soporte para que, porque obviamente esas soluciones ya son un poco más complejas al momento de configurar, también tenemos el apoyo para poder ayudarlos a entender cómo funciona, cómo configurarlo. Y en algunos casos, ya con las coordinaciones respectivas, poder acompañarlos en las demos con los clientes. Buenísimo, buenísimo. José, allí tengo una consulta, creo que Luis nos puede apoyar. Luis, este caso, por temas que estoy seguro que van a venir después de like, consultas de demo, posibilidades. Esto lo podemos canalizar contigo, Luis, ¿verdad? O sea, con el partner registrado, algún tipo de proyecto, posibilidad, algún prospecto que pueda optar por esto, lo consultamos contigo, lo validamos a través de ti, ¿no? Y ahí podemos poner en coordinación un tema de visita al cliente, demostración, apoyo, soporte. Claro que sí, somos dos BDM, ¿no? Que estamos trabajando, digamos, manejando las cuentas corporativas o las cuentas que ven proyectos, los integradores importantes. Entonces, nosotros estamos dispuestos a poderles ofrecer estos recursos a ustedes para que puedan tomarlos, ¿no? Digamos, si yo tengo un proyecto con una municipalidad que tengo que definir la tecnología que voy a aplicar y tengo llegada con la persona de TI que va a hacerse cargo de esta solución, o ya tienen unos sistemas integrados y nosotros queremos generar analítica o ya desarrollar un modelo avanzado, ¿no? De tecnología, más allá de lo que es cámaras o de grabación y monitoreo, estamos nosotros dispuestos a poderlos ayudar y ese es el valor agregado que DAWA tiene, ¿no? Tenemos equipos aquí, como lo dijo José, tenemos grabadores, servidores, tenemos cámaras con todas estas tecnologías que podríamos aplicarlos muy bien para poder demostrar in situ que DAWA cumple las expectativas del cliente final, ¿no? Buenísimo, Luis. Allí contigo te acompaña en el cuerpo de BDM es Renzo, ¿no? Sí, Renzo Ander. Renzo Ander. Creo que también está por aquí. Sí, Renzo, si estás por ahí, saludos. Nada, es bueno contar con todo el equipo de DAWA como soporte y respaldo para que ustedes estén más cerca, ¿no? Y sientan esa confianza, esa seguridad, trabajar de la mano con la marca. Por aquí, Renzo pregunta, ¿es posible hacer clúster de servidores? Esto, José, seguramente nos puede apoyar en responder esto a Renzo, ¿no? Sí, en el caso de clúster de servidores, que regularmente el uso es para poder ampliar la capacidad de un solo equipo. Hemos un equipo que soporta 500 cámaras y yo tengo 600 cámaras. Entonces, bueno, hay casos en otros sistemas, ¿no? Que dicen, bueno, tienes 600, te compras dos, ¿no? Tienes todos los sistemas. Divides tu personal, personal para el sur, personal para el norte y listo. Pero en nuestro caso, lo que nosotros podemos hacer es usar dos servidores y que trabajen en la figura de principal y secundario. Entonces, en eso duplicamos la cantidad de cámaras, que es un ejemplo, porque lo que se duplica en realidad es la capacidad en general. Capacidad de cantidad de cámaras, capacidad de almacenamiento, capacidad de ancho de banda, capacidad de procesamiento. Entonces, eso es lo que se usa cuando tienes clúster, ¿no? Dependiendo de la solución, podemos llegar a varios equipos trabajando en conjunto. Bueno, va a depender del diseño que tengamos. Excelente, excelente. Este, por allí, bueno, les recuerdo, antes de continuar, que tendremos un sorteo, dos premios y por allí al final. Aquí está el link en el chat para que se puedan registrar y participar en este sorteo, ¿no? Bueno, vamos a continuar aquí con el tema de las tecnologías. Este, allí entiendo que DAWA, como comentábamos, ¿no? Que son todas estas tecnologías que nos ayudan a nosotros a cubrir o dar respuesta, a dar solución a las problemáticas, incidentes que pueda tener una municipalidad. En este caso, José allí nos comentaba algo de reconocimiento facial. DAWA, este, tiene una tasa de precisión importante. José, si nos puedes hablar un poquito de esta tasa de precisión, porque entiendo que seguridad ciudadana, pues, lo veo yo, ¿no? Quizás, no sé si los demás lo ven igual. El hecho de la ubicación de las cámaras, el tema de la distancia, resolución. Nos comentabas tú que necesitamos altas resoluciones para poder tener un mejor, una mejor precisión de reconocimiento facial. ¿Cómo podemos armarlo, no? Ya sabemos que, bueno, podemos hacer búsqueda de personas, podemos trabajar con el tema de los desaparecidos, hacer seguimiento. Coméntanos un poco sobre este tema de precisión. Allí, no sé si Luis o José nos va a hablar. Saúl, yo quiero, antes de que José nos pueda ayudar con la explicación de esto, de las tecnologías, transmitirles a todas las personas que se encuentran aquí atendiendo esta invitación, que ya estamos en el año 2022 y todo lo que es seguridad ciudadana está apuntando o ya apunta en la mayoría de los casos a soluciones que contemplen las tecnologías que van a explicar en un momento, José. Ya no estamos hablando solamente de, quiero monitoreo, quiero grabación y quiero recuperar el video y hacer backup y eso, ¿no? Ahora todo está apuntando o las bases o los proyectos están apuntando a que tengan sistemas de inteligencia artificial y la tecnología va por ahí. DAWA está cumpliendo con su labor de poder poner a servicio de todos los integradores la tecnología, las tecnologías vigentes, actuales, las que mayor demanda se están teniendo y poderlos ayudar a ustedes a integrar o a suministrar esta tecnología dentro de sus proyectos. Excelente. Buena acotación allí, Luis. De hecho, que es así, ¿no? A medida que va avanzando la tecnología, es como los celulares. A medida que van saliendo nuevos celulares, la gente va actualizándose y va queriendo cambiar y tener mejor resolución, mejor capacidad de almacenamiento en los celulares, mejor procesamiento. Lo mismo sucede en tema de, bueno, en sí toda la tecnología es así, ¿no? Y más en estos puntos de seguridad ciudadana que es tan importante contar con las herramientas tecnológicas necesarias para cubrir, ¿no? Todas las necesidades que hemos comentado que se pueden presentar como resoluciones de video, analíticas, búsqueda, análisis forense. Entonces, esta analítica de cara ya no es futuro, ya es presente, que tienen que estar en el mercado ya siendo muy demandadas. Inclusive ya muchas municipalidades se han actualizado en temas de resolución, búsquedas, como lo comentaba Luis, con inteligencia artificial. Entonces, allí, bueno, José, si nos quieres comentar algo sobre este tema de precisión en reconocimiento facial, ¿cómo lo podemos manejar en temas de seguridad ciudadana, no? Sí, sí, para ser un poco breves, porque tenemos varios puntos también a tocar. Sí, todavía queda, todavía queda. En este caso, la precisión del 98% se da en las condiciones que había mencionado al inicio, ¿no? El ángulo, digamos, si la persona está mirando directamente a la cámara, si las condiciones de luz son las adecuadas, y si el pixelaje es el suficiente, ¿no? Bajo este criterio, uno puede tener una precisión y el reconocimiento de más del 98%. Buenísimo. Y José, ¿y sabes qué punto importante en esto que tú mencionas? Porque eso aplica, como comentaba Óscar también, ¿no? En el diseño no solamente también es verte servidores, sino ubicación de cámaras, altura, distanciamiento del objetivo, muchas personas nos llegan a esas oportunidades. Bueno, dame, no sé, quiero cinco cámaras con reconocimiento facial, diez con lecturas de placa, pero realmente lo vas a usar, realmente se va a hacer efectivo, y por eso es que vamos un poco más allá. ¿Dónde vas a ubicar las cámaras? ¿Estás seguro que tienes alguna lista, tienes alguna base de datos para reconocimiento, o solo quieres detección? Este punto es importantísimo de la ubicación de la cámara para tener esa precisión y obtener la mayor precisión posible, ¿no? Como tú comentabas. Claro, la ubicación es bastante importante, y a modo de experiencia nos ha pasado, bueno, ya últimamente ya no tanto, pero sí nos pasaba al inicio cuando la tecnología empezó a manejarse ya de forma un poco más, de forma más común. Era que en el área de post-venta nos venían las consultas y decían, mira, hemos comprado la cámara de reconocimiento de horror, funciona, la ponemos y no reconoce a nadie, no funciona. Nosotros hacemos la visita o la conexión remota, y cuando vemos la escena, vemos que detrás de la cámara, o bueno, la frente de la cámara, detrás de las personas que son maturadas, tienen un faro, un faro de luz inmenso, que lo que hace es o cega la cámara, o genera el contraluz en el rostro, y es un rostro que va a ser completamente opacado. Entonces eso no, la cámara no reconoce el rostro, porque ni siquiera la imagen es clara. Porque tú lo puedes tener, y eso muchas veces pasa, a veces cuando las entidades también buscan cámaras, dicen, quiero una cámara de 4 megapíxeles, y tengo una cámara de 4 megapíxeles, y por aquí tengo mi cámara de 8 megapíxeles, la 8 es mejor. No necesariamente la de 8 es mejor, porque el pixelaje es un parámetro para poder saber la calidad, pero yo puedo tener 8 megapíxeles de ruido, y sigue siendo una cámara de 8 megapíxeles. Entonces, hay otros parámetros que se usan para poder ver la calidad de video, la información señal de ruido, el tipo de sensor, la sensibilidad a la luz, el tipo de obturador, todos esos parámetros hacen que tengamos una buena cámara, y eso inclusive, tal vez las personas también lo pueden ver, pueden estar más familiarizados. Por ejemplo, es muy común decir que las cámaras de los iPhones son mejores, tienen la mejor calidad de video, pero cuando uno ve la resolución, la resolución de las cámaras de iPhone no son tan grandes, comparadas a las cámaras de otros fabricantes. ¿Y por qué la calidad es mejor? Porque la resolución es un parámetro solamente que va a decir la calidad del video. Hay otros parámetros más que definen eso. Entonces, volviendo a la consulta, para no despedirme mucho, la escena es muy importante, evitar los contraluces, evitar la forma de cómo se captura a la persona. Si no está frontal y está, por ejemplo, perpendicular, y vemos solamente la mitad del rostro, no vamos a poder hacer la rotura. Claro, yo el sistema, también el sistema de reconocimiento de rostros, también te dice qué tan pareció su rostro a otro. Porque obviamente una persona, cuando, digamos, cuando uno, una semana después de que tomamos la foto, puede cambiar muchas cosas. O el día que le tomaron la foto, estaba con sueño. Es distinta la persona como esa hora. El sistema te va a decir qué tanto se parece el rostro capturado versus el rostro en la base de datos. Y eso puede ayudar a ver para qué tipo de escena la usa. Porque el reconocimiento de rostro lo puedo usar. Si yo quiero usarlo para buscar una persona perdida o una persona que ha cometido un delito, lo que hago es la sensibilidad o la tasa de comparación, la reduzco, tal vez un 80%. Porque yo sé que es la persona que no va a ser la misma. Pero cuando quiero usar el reconocimiento de rostro para acceder a un área restringida, esto sí lo sigo al máximo. Porque la persona tiene que ser completamente o muy parecida a la base de datos. Entonces, por eso siempre es el tema como mencionaste, el escenario. Nos debemos entender la operación, la solución para poder ofrecer el producto y la forma como operarlo de forma correcta. José, una última consulta en este tema de reconocimiento facial. Bueno, por mi parte. Si alguien más tiene una consulta, sabe que voy a realizarla. Muchos clientes nos preguntan a veces, oye, Croton, yo tengo, quiero realizar reconocimiento facial en mi proyecto. En este caso, Seguridad Ciudadana. Quisiera saber, si yo no tengo una base de datos, ¿la puedo crear? ¿Con Dagua yo puedo trabajar y crear mi propia base de datos de reconocimiento facial? Si puedo, José, ¿con ustedes? Claro, de hecho, la aplicación que uno va empezando a trabajar del reconocimiento de los rostros, uno o bien tiene su base de datos que tiene, digamos, yo ya tengo aquí mi lista de fotos. Entonces, hay una forma de poder subir estas fotos, esos archivos, al equipo, de forma masiva. O si no tengo base de datos, yo lo he comprado y quiero, a partir de ahora, cuando un cliente venga a la tienda y sea una persona que genera problemas, quiero subirlo. En el mismo sistema, uno puede seleccionar el rostro que se está capturando y colocarle ya los datos y así genera mi base de datos. Entonces, uno mismo puede administrar su base de datos. Buenísimo, buenísimo. Y creo que esto también puede vincularse de cierta forma a temas de marketing, ventas, retail, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero está buenísimo eso, saber de que puedo crear mi propia base de datos también con DAWA en temas de seguridad ciudadana. Hay otro punto importante que no hemos tocado, que es el tema de lecturas de placa. Entiendo que DAWA también tiene la analítica para trabajar lecturas de placa y con esto poder ayudar a las municipalidades en temas de los vehículos robados. Comentábamos un poco que estos eran los puntos críticos de las municipalidades que siempre estamos viendo. Se roban los vehículos, hay que buscar el vehículo, o también para ciertos accesos a ciertas áreas, se creen listas blancas, listas negras, para aperturar una tranquera, aperturar un estacionamiento. José, coméntanos un poco sobre el tema de lectura de placa con DAWA, ¿no? Claro, en el caso de las placas, podemos hacer un símil al tema de rostro, ¿no? En el caso, digamos, el rostro sería la placa y la metadata sería el cuerpo del vehículo. Entonces, bastante similar. Podemos obtener la captura de la placa y para esto también se necesita una cantidad de pixelajes que debe tener el área de donde está la placa. Y actualmente tenemos ya el algoritmo para placas peruanas que trabaja alrededor de un 95%. Igual, constantemente esto se va actualizando, ¿no? Se va mejorando el algoritmo. Claro. Y también la metadata del vehículo que permite obtener ese vehículo. Lo grande, pequeño, las formas, un sedán, el color del vehículo y poder hacer esto más allá de solamente las analíticas si la cámara se ubica en la parte... Porque hay dos formas de ubicar la cámara, ¿no? O bien yo capturo la parte posterior del vehículo que regularmente lo usamos nosotros cuando hacemos este tipo de implementación para poder obtener información pero también hacer analíticas de infracciones que probablemente algunas municipalidades podrían ser de utilidad si un vehículo gira a la izquierda prohibido, gira en U, cruza la luz roja. José, José, hay un... Nos queda ya creo que a poco tiempo vamos a ir avanzando un poco los puntos. Hay un mito, José, ¿no? Y creo que te lo escuché también en una conferencia en un foro por allí quisiera compartirlo con toda la audiencia que una vez le agradezco más la participación estar presente el tiempo y es cuanto al tema de lectura de placa por lo menos en mi persona te voy a contar mi experiencia siempre he tenido o tenía el concepto hasta que hasta que te escuché del mito de los cuadros por segundo de los FPS en de los fotogramas más por segundo también se le dice en cuanto a las lecturas de placa quiero una cámara de lectura de placa y siempre mínimo te pedían 60 FPS este mito te escuché comentar que no siempre es la mejor solución y quisiera que compartieras un poco tu acotación tu percepción muy muy valedera muy importante como Dawa de que no siempre realmente la cámara tiene que tener 60 FPS hay otras características que comentabas en esa conferencia que son muy importantes claro la característica que es más más difundida cuando uno cuando uno ve los proyectos de de lectura de placas es bueno lo que uno necesita es poder capturar una imagen de alta definición en un objetivo que se mueve muy rápido entonces muchas veces esto está asociado a una mayor captura de cuadros por segundo pero no necesariamente sobre todo en un entorno por ejemplo cuando se usa mucho el tema de cuadros por segundo en el tema de casino ¿por qué? porque el movimiento de una escena a otra es un cambio de escena o sea la persona está agarrando una carta por ejemplo y se mueve en menos de un segundo se mueve a otro lado pero en el caso de reconocimiento de placas el vehículo va a seguir ahí el vehículo va a estar avanzando pero va a seguir siendo en la misma posición de la cámara entonces lo que más importa es poder ahí capturar una escena de alta definición más que tener más cuadros por segundo pero los cuadros por segundo había un tema hay un tema que yo lo comparo mucho con el ojo y la cámara funciona obviamente todas las tecnologías vienen de la naturaleza y el ojo tiene el párpado que hace la semilitud con el obturador entonces es una relación que tú comentabas que es muy buena ¿de qué te sirve tener 60 FPS su obturador no es muy bueno? pero es como como en el caso de los pixelajes uno dice tengo bastante pixelaje pero es puro ruido sigue siendo te vendo una cámara de 8 megapíxeles es puro ruido y me dice pero no se ve nada tú me dijiste 8 megapíxeles no me dijiste que fuera información de calidad entonces en el caso de los cuadros por segundo será que que tengo tus temas con más cuadros cuadros por segundo podrías tener varios cuadros borrosos por segundo podrías tener 60 imágenes borrosas por segundo quien te da la calidad de imagen de forma de forma clara es el obturador entonces tu obturador tiene que ser bastante rápido para que pueda tomar imágenes en movimiento en alta calidad entonces cuando uno uno ve estos proyectos lo primero que tiene que enfocarse es que el obturador sea rápido el obturador rápido tiene otro problema que es el problema de que no te no te captura mucha luz deja de ser sensible la luz entonces probablemente la escena vas a tener que iluminarla pero por eso es todo un conjunto digamos es más complicado de lo que a veces los usuarios finales como te digo a veces yo digo 60 de FPS buena resolución y listo incluso hasta con lente fijo inclusive para economizar un poco y enfocar solamente el punto a la placa pero cuando conversaste sobre el obturador es cierto a veces creemos que solamente la resolución es importante pero podemos capturar 60 imágenes en un segundo que son borrosas no me escriben de nada no me capturan muy bien la escena pero entonces ahora por qué y un poco a modo de historia por qué es que se usaba eso se agarró la costumbre porque antes regularmente las cámaras que tenemos otro rápido se usaban los cuadros por segundo más este más este generaba más cuadros por segundo pero ahora ya no es necesario por ejemplo en el caso nuestro tenemos cámaras de altos cuadros por segundo pero por el caso de reconocimiento de placas nuestras cámaras con 25 cuadros por segundo llega a ser suficiente para capturar vehículos que pueden ir a más de 200 kilómetros por hora entonces no necesitamos tantos cuadros por segundo porque además este sobredimensionamiento de cuadros por segundo te va a incrementar el ancho de banda y te va a incrementar el almacenamiento entonces por eso es que no es necesario usar todo ahora en casinos sí en casinos por segundo se escuchó como como un avión estás volando ahí José en casinos en un segundo dos dos fotogramas van a ser probablemente un fotograma después de otro podría ser movimiento rápido va a salir en helicóptero ahorita José tranquilo tranquilo y están construyendo creo el vecino está instalado su trabajo eso es para que sepa que estamos en vivo es un live este bueno vamos a continuar un poco aquí este hay algo de metadata también comentábamos un poco el tema de rostros tener mayor capacidad de tecnología poder hacer algoritmo de búsqueda con los atributos de las personas nos comentaba allí José y Luis sobre esta búsqueda por objetivo que también como comentaba José ahorita al instante con la lectura de placa lo que aplica a las personas entienden que también aplica al vehículo puedo buscarlo por atributos color este características que podamos recordar que podamos buscar ¿no? así mismo este tenemos un punto que son cámaras portátiles allí esto no lo habíamos comentado anteriormente es bueno que nos comenten un poco de cómo funcionan estas cámaras portátiles este para 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 las municipalidades ¿no? hay proyectos que yo he visto ya que se están aplicando se están usando se están incorporando este qué información nos pueden dar de DAWA en relación a este tema de cámaras portátiles ¿no? me entiendo que se pueden ver en tiempo real hay comunicación doble vía se pueden conectar a través de señal celular o wifi este tienen grabación y tienen un tema interesante que me gustaría se pudiera expandir un poco más la información con respecto a la organización hay proyectos ya que se están llevando a cabo con este tipo de de cámaras portátiles ahorita cerramos una de una municipalidad no vamos a decir el nombre que tiene muchas cámaras portátiles muchas de estas cámaras portátiles que van a utilizar los elementos de seguridad de ellos los efectivos lo interesante de estas cámaras es que como bien lo indica ¿no? se pueden colocar en la parte de la sola pera y son bastante robustas ¿ok? su construcción está hecha justamente para prevenir o soportar un trabajo pesado ¿no? lo bueno lo más importante es que estas cámaras así como todos los equipos o las soluciones que brinda Adagua se integran a nuestro software en este caso el DCS y por lo tanto allí yo puedo obtener inclusive las imágenes en tiempo real de alguna situación en la que se está enfrentando el efectivo puede llamar a su central en este momento tenemos un incendio tenemos un problema con un vecino entonces yo puedo transmitir en tiempo real hacia la central y en la central pueden ver lo que está viendo esta cámara ¿no? así mismo ahí mismo puedo hacer la grabación para un respaldo local y yo puedo digamos identificar la posición exacta del efectivo dentro de dentro del distrito ¿no? buenísimo Luis y esto y entiendo bueno se me viene un poco la imagen de que pueden existir situaciones si existen situaciones donde el policía puede abusar de la autoridad y creo que esto nos lo ayuda ayuda bastante a minimizar esto estos ciertos abusos que a veces se ven y para determinar también en ese escenario en los comportamientos ¿no? y con la geolocalización entonces también los tienes un respaldo y sirve también para que después no digan el vecino no el sereno vino y me pegó o pasó o me insultó ¿no? entonces es digamos que también un respaldo para la municipalidad para prevenirse o cuidarse ante cualquier tipo de argumento contrario ¿no? inclusive también he visto o ya tenemos algunos proyectos en los cuales este tipo de cámaras se desean utilizar para lo que es fiscalización ¿no? cuando están haciendo los agentes están yendo a hacer una fiscalización o están yendo a ver los locales comerciales o que estén cumpliendo con las normas de seguridad o tengan toda su documentación en regla entonces para los agentes que hacen la fiscalización también lo tienen para que obviamente no digamos es doble ¿no? o sea para cuidar al vecino o al herrendatario y cuidar al vigilante que todo se desarrolle con toda normalidad ¿no? porque en el caso de una municipalidad por ejemplo nos decían yo quiero prevenir por ejemplo que haya algún tipo de soborno o algo por ahí que pueda digamos hacer por su lado el agente entonces yo quiero controlarlo ¿no? y ahí esta es una forma también efectiva con la cual se puede lograr buen punto buen punto Luis buenísimo ese punto porque de hecho que se escucha mucho tanto en las noticias como en el día a día este tipo de eventualidades ahora en el tema de geolocalización esto nos ayuda también a atender de cierta forma las eventualidades más rápido más puntual más específico es decir un evento y llamo al centro de seguridad ciudadana del municipio y ellos pueden tener referencia de dónde están ubicados sus efectivos policiales y mandar al evento que esté más cercano inclusive ¿no? porque entiendo que estos equipos tienen un sistema tipo GPS o si no es realmente igual que el GPS ¿no? sí claro o sea desde el centro de control tú puedes ver la ubicación precisa de cada de cada gente ¿no? digamos hay cinco que están en la zona y los puedes llamar y decir oye ustedes que los veo ahí diríjanse al al otro lugar ¿no? donde se está presentando la emergencia es como el sistema de radio ¿no? ¿quién está más cerca? ya no tengo que decir quién está más cerca ya tengo que directamente dirigirme al centro de control veo correcto buenísimo buenísimo la verdad que esto me parece un buen punto de allí bueno tenemos los terminales de emergencia también que es un punto que poco se ve pero se está incorporando también en algunos proyectos que bueno podemos a través de estos dispositivos hacer llamadas de emergencia tenemos esa comunicación W y también puede ser grabada no sé si tienen algo ahí que comentar yo quiero también que que conozcan un poco sobre este producto porque quizás no lo están explotando mucho pero sí hay proyectos en los cuales también ya hemos colocado en unas municipalidades este tipo de elementos que es un terminal de emergencia se colocan usualmente en en el poste mismo donde está la cámara o cerca de ahí porque ahí bueno ya te vas a ahorrar el cableado pero puedes ponerlo en un punto de red y son protegidos la protección que tiene esto y el diseño constructivo es bastante robusto entonces lo permite que tú lo puedas colocar en en el mismo poste o en el exterior entonces desde esa ubicación el vecino o el o la persona que está sufriendo un evento o un o tiene una emergencia puede llamar a la central y desde la central lo van a ver lo van a ver y puede contestar porque tiene tanto un micrófono como un parlante entonces una comunicación bidireccional y ahí le puede decir al operador de la de la central y está siendo grabado ¿no Luis? entiendo que se graba también sí, sí, claro esto mismo también se puede generar la grabación en el centro de control y yo puedo registrar el evento que he tenido la emergencia entonces esto se complementa y como lo estamos diciendo las plataformas de DAWA son integrales entonces la misma plataforma el DCS soporta este tipo de 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 elementos y lo integras a tu sistema y es una forma más más eficiente porque quizás las no lo vas en esta solución no la vas a encontrar tan fácilmente en el mercado pero y esta integración es bastante buena ¿no? excelente porque entonces ya veo ya vemos es un diferencial es un diferencial justamente eso iba es un tema de un punto diferencial de poder establecer comunicación directamente con este centro de control ¿no? de mando de monitoreo correcto bueno continuamos aquí ya por respetando los horarios estamos cerca un último punto este en tema de almacenamiento masivo ¿qué pasa aquí Luis y José? muchos proyectos y más que todo en seguridad ciudadana demandan mucho almacenamiento ¿por qué? por temas de este primero que hay una ley que te exige este 45 días de almacenamiento hay temas de altas resoluciones que se están los proyectos migrando ya pasan de 2 megapíxeles a 4 megapíxeles 5 megapíxeles 4K este grabación 24 horas colapsa un poco la red se ve comprometida muchas veces y el tema de almacenamiento cada vez los clientes buscan tener un mayor respaldo de información muchas veces te dicen bueno quiero 60 días yo he visto proyectos que te peguen hasta 60 meses después 6 meses y obviamente cuando ven los costos dicen no bueno 6 meses no vamos con 3 meses entonces este tema ¿cómo podemos nosotros con DAWA contar con un buen sistema de almacenamiento masivo que como lo dice la diapositiva que tenga una buena disponibilidad que sea fácil mantenimiento y que podamos trabajarlo de una manera más efectiva DAWA tiene soluciones para manejar altos niveles de almacenamiento que sean óptimos sean eficaces eficientes la pregunta claro mira DAWA te permite a través de los servidores de almacenamiento o los dispositivos de almacenamiento lograr almacenar lo que tú requieras para tu proyecto entonces esto es un tema que voy a que nosotros queremos realmente hacer una una charla una capacitación con con ejemplos y todo esto porque en el caso del almacenamiento es algo que se tiene que diseñar no es simplemente que yo agarro un storage y digo ya tengo 10 cámaras y bueno ya voy a colocar le voy a colocar tanto de disco aquí depende ya mucho del del parque de cámaras que tengas instalado porque posiblemente tengas cámaras que tengan en formato H264 H265 de dos megapíxeles de un megapíxel entonces tú tienes que saber qué es lo que hay para poder hacer un diseño entonces el diseño de esto y la forma cómo se va a elaborar requiere digamos ya un un taller quizás que podamos hacer inclusive me voy a animar a decir que de repente lo podemos hacer presencial para que puedan ver cómo se hace cuenta con nosotros Luis y para que vean por qué porque ojalá lo hagamos como esto se hace puede ser un equipo o inclusive se pueden poner en cadena y también hay otras consideraciones que si lo vas a utilizar como sistema RAID o todo eso entonces es un diseño bastante importante pero bueno lo importante es que DAWA tiene la solución inclusive Luis hay un concepto así como el mito existe de los FPS para vector de placa hay un mito con el tema de los códex de compresión este H265 H265 Plus que muchas veces en el diseño que hacen los clientes o el cliente final colocan H265 y creen o sea tienen el concepto de que bueno esto me dio no sé 30 terabytes y 30 terabytes voy porque tengo H265 y realmente no siempre es así también depende del tipo de escenario escena que tengas o sea el H265 funciona bajo ciertos parámetros y distintas escenas pero si yo tengo por ejemplo alto movimiento como en una vía muy transitada el H265 no es que se va a comportar eficientemente al 100% y te va a comprimir a la mitad estos conceptos es buenísimo Luis lo que tú dices estamos seguros que es un tema de mucha tela para cortar que lo si ustedes nos permiten nos acompañamos y hacemos este webinar en conjunto sobre almacenamiento creo que si es un tema muy importante porque incluye afecta el costo del proyecto muchísimo creo que el tema de redes y almacenamiento se lleva gran parte de los costos del proyecto y que mejor que ir de la mano de la marca para tener estos consejos puntuales para tener un sistema bien diseñado bien óptimo para esto buena acotación allí Luis entonces bueno yo creo que un punto para recordar muchachos por allí todos los que están conectados por allí en el chat está el link para que se puedan registrar no olviden registrarse para que al final participen en los dos sorteos que tenemos el último punto para cerrar es el tema de alta resolución como lo comentamos es importante que el mercado ya lo exige ya lo pide hemos venido viendo proyectos con la marca donde el cliente hace no sé tres años cuatro años hizo un proyecto con cámara de dos megapíxeles y ahora está migrando a cinco o cuatro K altas resoluciones sepan que bueno DAWA tiene obviamente toda la solución para cubrir con altas resoluciones todo el tema de un preciso acercamiento con sus cámaras en cuanto a zoom óptico digital amplia cobertura en las imágenes con ángulos ideales de acuerdo a los escenarios como lo comentaba José dijo una palabra muy clave asesorar están de la mano con nosotros y la marca para asesorarlos en estos proyectos diseñarlos de la manera más óptima no dejarnos llevar por un código que ya se vendió vamos a vender el mismo o uno similar vamos a ir a la escena vamos a visitar vamos a tener ese contacto con el cliente y ver qué realmente necesita y ofrecerle esa solución precisa bueno manejamos temas de inteligencia artificial con altas resoluciones y podemos hacer temas de integración no sé si querías acotar algo aquí Luis o José ya que estamos finalizando voy a revisar aquí bueno el tema de los no se ve el link por ahí decía Luis sí Luis ahí Mónica lo acaba de reenviar estén atentos hay un apunto importante con respecto a lo que acabas de mencionar si bien es cierto que a veces nuestros integradores nuestros clientes utilizan códigos o utilizan data sheets para este tipo de proyectos siempre es importante contar con el apoyo de la marca ya y nosotros estamos aquí para poderlos ayudar y asesorar para la la elaboración de su de su proyecto porque posiblemente haya muchos considerandos o haya muchos elementos que ustedes de repente no los conozcan y que nosotros podemos ayudarles puede haber accesorios puede haber tipo tema de compatibilidades o en el caso del software algún tipo de licencia o continuidad del producto Luis o que el producto ya nos pasó de continuidad entonces eso es lo que nosotros queremos transmitirles que cuenten con nosotros para poder ayudarlos a desarrollar este tipo de proyectos estamos aquí para eso excelente Luis por aquí hay unas consultas vamos a abrir el chat de agua tiene programado curso de certificación o como se puede acceder a ellos hay una consulta Luis creo corrígeme da agua tiene algunas programaciones o está armando algún calendario de certificaciones en el año entiendo o hay temas para proyectos estamos armando el plan de capacitaciones seguramente se va a lanzar ya para el segundo semestre pero sí va a haber bueno lo que es capacitaciones tenemos semanalmente capacitaciones ya lo saben a través de los webinars si necesitan que los agreguemos a la lista de de invitación de invitación lo podemos hacer no hay problema ahí mismo seguramente del registro que están haciendo van a quedar los correos y se les va a enviar para que semana a semana se pueda hacer el tema de capacitaciones lo que es las certificaciones como les dije a partir del segundo semestre vamos a a trabajarlo pero dependiendo del proyecto de la magnitud quizás en algún momento se tenga que hacer una capacitación puntual y bueno eso ya lo tendríamos que ver con con algún con el socio que esté manejando el proyecto claro Luis entiendo que allí nuestro amigo Germán seguramente quizás él dirá tengo un proyecto en puerta me piden el personal certificado puedo contar con Dagua para este proyecto me imagino que sí la respuesta seguramente siempre es apoyo a los a los canales este para enfrentar estos proyectos ¿no? ¿por qué? porque sabemos que se necesitan y los proyectos tienen ciertas exigencias mínimas en lo cual la marca está dispuesta a apoyarlos y lo estamos comprometiendo ¿no? es bueno que tengamos este tipo de evento porque la marca da la cara y sepan que están ahí apoyándolos a ustedes un poco salud para complementar las certificaciones y los entrenamientos este sí estamos estamos considerando diferentes entrenamientos y certificaciones certificaciones bueno tenemos tres vamos a decir a grosso modo tres tres tipos de certificaciones uno es el básico donde ahí se empieza con los conocimientos un poco más generales de seguridad electrónica los temas de lentes el tipo de sensores coberturas que es para las personas que recién están entrando a este este mundo y luego tenemos las certificaciones más avanzadas en las cuales ya permiten configurar o enseñar a configurar y operar los sistemas de inteligencia artificial y por ende también tenemos las certificaciones que vamos a empezar a hacer probablemente ya en la segunda parte del año del sistema de gestión entonces esas certificaciones ya que van a ser más avanzadas entonces estamos tratando de programar y ahora ya con la posibilidad de hacer las charlas presenciales que siempre es regularmente cuando operación y entrenamiento es mejor que sea presencial porque permite hacer una interacción entre digamos el entrenador y los participantes más rápido inclusive con equipos para poder hacerlo así que estamos viendo estas coordinaciones para poder tenerlo y las charlas generales que son ya entrenamientos y que pueden así como lo que estamos haciendo hoy día de alguna forma podemos ir programando para empezar a trabajar estas soluciones que son que tienen más que más complejas dan un mayor valor agregado a nuestras propuestas cuando nosotros entramos este este tipo de proyectos buenísimo buenísimo José las acotaciones yo creo que este por aquí quedan unas consultas más bueno primero a registrarse hay una consulta consulta de redes que con bueno primero con el de Dagua con Dani Dani acuérdate que en el registro este que se ejecuta en el link que les envía Mónica en Milagro van a quedar los datos de ustedes nosotros se los hacemos a llegar a Dagua para que los incluyan en esta charla ¿no? capacitaciones que dictan bueno aquí sobre el sorteo participan las personas que están conectadas responder con el nombre cuando salgan seleccionados y Renzo este allí hay una consulta José y Luis que hay cierto en las noticias como que Dagua y Hick son considerados como una amenaza ¿no? para la NDA creo que es la Oficina de Seguridad Pública Nacional de Confederación de México y la NDA creo que que a Estados Unidos es que bueno para empezar obviamente Estados Unidos va a considerar una amenaza China en general o sea de por sí partimos ya de que Estados Unidos considera China en general como una amenaza y de hecho esa lista que colocas Dagua y Hickvichon también agregamos a Huawei que también está dentro de esta lista ahora el tema de amenaza a la seguridad nacional es un tema ya más grande de lo que nos aboca en esta charla pero si también hay noticias que brindan sobre que la ciberseguridad o la seguridad que tienen los equipos no es muy alta en los equipos de nuestros equipos también de Hickvichon hay un poco va digamos primero partamos un poco entrando como trata de pensar un hacker en el mercado un hacker lo que va a hacer o las personas que tratan de vulnerar los sistemas van a vulnerar tratar de vulnerar hacer vulneraciones masivas entonces si uno se pone a comparar por ejemplo otros fabricantes de seguro electrónica versus lo que Hickvichon y Dagua mueven en seguro electrónica obviamente van a apuntar más a generar más ataques hacia Dagua y Hickvichon eso por un lado obviamente eso no justifica que el sistema pueda tener alguna vulnerabilidad pero es más probable que se encuentre una vulnerabilidad porque no hay un equipo perfecto no creo que hay un fabricante que se atreva a decir mi equipo es perfecto y nunca va a sufrir ningún tipo de vulneración entonces es más fácil poder encontrar la vulnerabilidad de un equipo masivo ahora mucho parte y esto así es un equipo muy seguro muy seguro si nosotros le ponemos la clave admin123 a nuestro grabador nuestra cámara ya cualquier tipo de protección que se tenía ya quedó de lado entonces nosotros tenemos en Dagua tenemos hemos implementado ya un área de ciberseguridad a nivel global en la cual se va actualizando con diferentes parches con diferentes firmware actualizados para poder mejorar la seguridad aparte también se tienen unas guías de cómo hacer que los equipos puedan ser configurados y evitar que sean vulnerables ante ataques o accesos tratar de acceder al equipo de forma sin los permisos o de forma abrupta a los equipos entonces esto si se puede tomar en cuenta y bueno para resumir el tema como mencioné de que hayan sido considerados una amenaza hay que analizarlo bien del otro lado en China también por ejemplo es muy poco probable y ustedes pueden buscar información que productos de Estados Unidos entren a China de forma masiva entonces siempre todo tiene dos lados de la historia entonces pero si ustedes implementan la seguridad bien en el equipo no solamente en el equipo en la red va a tener poder garantizar en gran medida que el sistema en general va a tener la seguridad para proteger tanto al cliente como bueno a todos los usuarios que usen estos productos claro la información gracias José allí por la declaración bueno ya estamos llegando a la etapa final recuerden inscribirse para el sorteo que ya se viene tratamos de para cerrar concluir algunos bueno yo voy a hacer un breve resumen seguramente allí Luis y José también nos van a apoyar con un breve resumen vimos los puntos críticos que posiblemente se presentan al día de hoy se pueden presentar estos o futuros o mayores incidentes y problemas en las municipalidades presentamos las tecnologías con las que DAWA puede apoyarnos para trabajar estos proyectos tocamos puntos importantes como el diseño la red el almacenamiento son puntos muy importantes de los cuales siempre hacemos el llamado a apoyarnos en la marca para armar estas soluciones de la manera más adecuada ¿por qué? porque todo conlleva al diseño y el diseño va de la mano no solamente con esto que comentábamos aquí en la diapositiva que es la selección de productos yo puedo seleccionar productos pero realmente estoy seleccionando los productos que necesito o los que me cubren la necesidad de cliente para eso tenemos el apoyo de Luis de Renzo también Ántero está por allí José está todo el equipo de ingeniería Víctor Lino por allí los que me recuerdo todo el equipo de agua para apoyarnos estamos nosotros como mayorista Croton distribuidores autorizados de la marca también para apoyarlo con todo nuestro equipo siempre dispuesto para trabajar en conjunto los proyectos y sacarlos adelante ahí no sé si Luis y José quieren dar unas últimas palabras de resumen final es importante lo que mencionas Saúl Dawa en este momento está considerando poder apoyar y darle mayor prioridad a los proyectos de seguridad ciudadana como los mencionados o como lo que estamos tratando en este tema como pueden ver son varios puntos que se tienen que tomar en consideración sabemos que nuestros integradores o las personas que diseñan eso a veces los usuarios finales cogen un TDR y lo adecúan a su criterio o hacen modificaciones menores de algo que vieron o que o agarran el mismo hace años sí 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 entonces este consideramos que eso no es lo óptimo porque estamos viendo mucho de eso y estamos muy preocupados cuando a veces nos llegan y nos dicen oye sabes que he ganado este proyecto con esta municipalidad yo mismo hice el diseño y luego vamos a ver lo que están solicitando y lamentablemente le tenemos que decir oye pero este equipo ya no ya no ya no existe ya no está vigente y buscarle la alternativa o de repente oye no consideraste que para tu videoball necesitabas un decoder entonces ese tipo de cosas que saltan a la luz ya en una etapa complicada para el mismo integrador entonces lo que nosotros estamos haciendo es trabajar desde el inicio desde la concepción de la idea de un proyecto de seguridad ciudadana de la mano con nuestros integradores para que puedan tener siempre en todo momento un acompañamiento de nosotros como marca para seleccionar los mejores productos o los productos más adecuados para su solución y esto lo vamos a seguir haciendo durante todo el periodo hasta que se entregan los bienes o están instalados y están visibles al cliente final entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros no lo queremos dejar solos no es que les entregamos el precio o a través del distribuidor y ya se acabó estamos ahí estamos ayudándoles luchando con ustedes para lograr que su proyecto sea realidad excelente Luis gracias por esas palabras estoy seguro que funcionan de confianza y seguridad a todos los partners que están aquí José si tienes algunas palabras finales por ahí cerrando y dar paso al concurso bueno agradecer a las personas que han estado ya casi dos horas acompañándonos y esperemos que podamos tener más fechas veo que he tenido una buena acogida así que podríamos hacer otras otras charlas y bueno y lo siguiente como mencionaba Saúl la participación de ustedes es muy importante porque productos se pueden tener los productos que usamos aquí también se usa en Estados Unidos en México en Europa pero lo que más importante es saber ustedes qué es lo que se está usando qué es lo que necesita y empezar a mover estas soluciones enfocadas al mercado peruano el mercado peruano tiene sus particularidades algunas buenas algunas malas todos sabemos de eso y la idea justamente es enfocar las soluciones a nosotros al mercado peruano y sobre eso Dafa está muy atento a poder hacer las presentaciones inclusive enfocándose en un mercado peruano que tenemos nuestros nuestros portugueses que hay que saber aprovecharlas eso sería gracias excelente José yo creo que tanto mi persona como todos los que estamos aquí presentes le agradecemos a ustedes a la marca Dagua a Luis a José a Renzo a todos los que están conectados a todo el equipo a todo el team Dagua de verdad que gracias por siempre apoyarnos por ir de la mano este de Croton que este definitivamente está aportando está dando valores como lo ven nuestras diapositivas Croton con sus años de experiencia la garantía el soporte que prestamos todo este tema la palabra clave que decía José la asesoría es importante trabajamos de mano y como una muestra es este live con Dagua trabajamos de la mano con la marca tenemos el tema de distribución este avalado certificado muchos años de experiencia y bueno que más que decirles y dejarles el mensaje de que se puedan asesorar con nosotros y todo el equipo de Dagua que estamos aquí dando la cara presente para apoyarlos y que no solamente seamos un nombre en una pantalla sino que pronto nos vean en su oficina nos vean visitando sus proyectos a sus clientes finales asesorándolos apoyándolos en los diseños y dar ese grano de arena que marca la diferencia de cara al cliente para generar esa confianza y esa fidelización para cerrar estos proyectos bueno aquí están los datos tanto de Croton en la línea de seguridad como los de Dagua que están aquí presentes el día de hoy en la tarde de hoy está Luis está José está mi persona Pablo como jefe de línea de la parte de Croton y creo que en el chat por aquí le recordamos el link para que sorteen para estén todos registrados allí para el sorteo yo por mi parte voy a dejar de compartir la pantalla para darle el paso a Mónica allí o a Milagros quien nos pueda apoyar con el tema del sorteo y bueno agradecerle a todos los invitados todos los participantes agradecer al equipo Dagua realmente ha sido muy satisfactorio muy bueno oye no me he dado cuenta la cantidad de personas que estaban que bueno que tenemos bastante este foro y seguramente estaremos haciendo nuevos eventos estén atentos siempre a los números telefónicos voy a compartir nuevamente mi pantalla para que puedan tomar el tema de los números de los correos los números telefónicos seguramente allí Luis José si lo quieren aportar por el chat nos pueden dejar este también sería bueno si están en disposición de ustedes bueno nos pueden contactar Dagua Croton un equipo para apoyarlos a ustedes voy a dejarle compartir aquí voy a darle el pase a Mónica Mónica voy aquí a compartir te voy a dar hacer hospedador para que puedas hacer compartir la pantalla Mónica me confirmas allí si me escuchas o Milagro que alguna me confirme ¿a quién le doy el pase a Milagro o a Mónica? se lo di a Mónica no sé si listo listo muchas gracias ya tengo el poder siempre las mujeres las mujeres al poder qué bueno qué bueno a ver voy a compartir mi pantalla ¿pueden ver? está cargando sí se está viendo se está viendo ya voy a actualizar todos los registrados para que vean que voy a copiar a todos lo que sí les voy a pedir es que revisen si es que es para el tal aunque no creo bueno yo veo 44 participantes bueno sacándonos a nosotros tengo hasta Oscar Basilio Mendoza ya voy a colocar a todos vamos a hacer el primer sorteo los voy a compartir primero qué es lo que en qué consiste el primer sorteo va a ser una cámara IMU que es la cámara CEL2 estas son las características de la cámara y para tener en cuenta solamente van a participar todas las personas que estén conectadas y que estén atentas al sorteo yo voy a mencionar el nombre del ganador y me tiene que escribir por el chat o habilitar su micrófono y hacerse presente ¿no? el segundo sorteo es una mochila es un kit una mochila y una gorra de agua las fotos son referenciales y la persona que ya ganó en el primer sorteo ya no participaría en esta para darle opción a otras personas luego también me gustaría primero antes de realizar el sorteo si es que pueden escanear el código de barras para seguirnos en nuestra página de LinkedIn por favor esta es esta página nos encuentran como Croton SAC acuérdense siempre el logo con el fondo azul ahí estamos posteando las imágenes de todos los eventos igual las convocatorias a los eventos certificaciones toda la información que sea de interés la estamos publicando a través de nuestras redes bueno entonces vamos a proceder con el sorteo vamos a ver si hay más registrados si creo que por ahí en el chat Luis si está Rubén Ábalos alguien más falta Luis Omar Luis no sé si está ya inscrito o lo agregamos ahí Omar Luis no si está creo lo vi en el puesto Omar sí Omar lo hiciste ya lo vi ya entonces voy a Oscar Lara si todos están todos aparecen automáticamente excelente Oscar te vamos a mandar tu regalo tranquilo vale que te lo gane ya entonces voy a borrar esto y voy a anotar nuevamente todos los que ingresé son 31 el último era Rubén Ábalos Paico y el primero era Oscar Campuzmana ¿no? vamos a revisar Oscar Campuzmana el primero y el último era Rubén Ábalos Paico Campuzmana y Ábalos Paico entonces vamos a proceder vamos a comenzar en opciones voy a ponerle solamente un ganador creo que por allí Cristian está escribiendo que no sale Cristian Flores si es que se ha escrito los que hayan entrado desde temprano a ver revisen se ha inscrito no lo veo no está Cristian no sale tu nombre porque no te inscribiste no si si está en la celda 20 ya lo vi ya lo vi Cristian Cristian Julio Flores aquí si está listo Cristian si estás vamos a ganar el proyecto Cristian ya me acordé ya me acordé de ti Zen Mateo tú no no te vamos a inscribir ¿quién falta? ya están todos ya entonces se robé a los paicos ya yo voy a poner un ganador por default me pone un acá vamos a ver me pone un suplente no me da opción o sea no vamos a considerar a los suplentes voy a hacer los dos sorteos solamente voy a considerar al ganador de aquí y voy a hacer otro sorteo en otra página y es otro ganador ya entonces vamos a confirmar desde Oscar Campuzmana hasta Rubén Avalos Paico empezamos 5 3 2 1 y ganador Ricardo Anchaigua Andrade por favor Ricardo puedes habilitar tu micrófono queremos ver si estás saludos a Ricardo en la empresa Datacamp excelente ya entonces voy a colocar esto Ricardo el primer premio acá estoy poniendo su nombre ok listo entonces me voy a contactar con usted después felicidades ahora vamos a hacer el siguiente sorteo y vamos a retirar el señor Ricardo que en que era el número 13 voy a colocarlos de nuevo ya ok este es el sorteo voy a ponerlos en el sorteo 2 y lo voy a retirar Cristian pone que está triste no pierdo la esperanza Ricardo Anchaigua Andrade es el señor que ha ganado lo voy a retirar quedaría en 30 personas entonces comenzamos en opciones le voy a poner un ganador y vamos Oscar Camposmana hasta el señor Avalos Paico empezamos a ver a ver quién es el ganador del merchandising es Cristian Julio Flores Aquije Cristian viste a ver puse tu carita y ganaste a ver no lo veo mira está escribiendo está escribiendo ¿puedes entonces felicidades el señor Cristian Julio Flores Aquije y el señor Ricardo Anchaigua Andrade al final del live nos vamos a contactar con ustedes para coordinar la entrega de sus premios listo entonces nuevamente quería recorrerles por favor nos sigan en nuestras redes para que estén atentos siempre a todos los eventos las capacitaciones de certificaciones a las que estamos convocando listo gracias gracias Mónica gracias Milagro por el apoyo del equipo de marketing gracias a todos los participantes gracias Luis Jesús José Jesús ya te cambié el nombre José José Díaz allí a todo el equipo Mateo por ahí creo que te vi conectado también gracias a todos de verdad que sí muy bueno sigamos avanzando seguramente se vienen nuevos eventos nuevas certificaciones nuevas posibilidades de seguir trabajando estamos para servirles gracias gracias a todos por su participación hasta luego hasta luego